Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece cronómetro cero. Ahora sí, arrancamos de nuevo, les saludamos buena parte de nuestro archipiélago canario, bienvenidos a Cronómetro Cero. Hemos tenido un pequeño problemilla en el fluido eléctrico, un momentito nada más, espero que podamos llevarle ya dos horas de televisión en directo con un montón de cosas que tenemos preparadas en la noche de hoy. Recuerden, se acaba de llegar la lista de inscritos, 130 participantes para la rampa de Tamaimo, el fin de semana se acaba de presentar la subida de Moya en Gran Canaria. Y es que arrancamos este martes, nueve y ocho minutitos de la noche en el archipiélago canario y así comenzamos. Está Cristina ya preparando todo para que tengamos la última hora. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todos los que nos ven a través de la pequeña o gran pantalla, como siempre digo, dependiendo de las dimensiones de la televisión que tengan en casa. Y buenas noches a mis chicas del motor, un besito muy fuerte, especialmente a Laura Delgado. ¿Laura era? Sí, Laura, que estaba muy emocionada durante el fin de semana, fue la última incorporación al grupo, la hija de Walter Delgado, y se lo pasó del 10 en grande en el rally de sprint a Togo. De resto, pues nada, lo dicho, lo de siempre, en el 647-130-110, 647-130-110. Nombre, apellido y municipio a ese número de teléfono y luego cualquier cosa que nos quieran decir, bien recibida será como por ejemplo una fotito de los que están cenando o merendando tarde, si tienen las palomitas preparadas, algo que se les ocurra. Bueno, pues arrancamos el programa de Cronómetro Cero, saludamos en Uruguay a mil por hora TV, saludamos a los que nos ven en Lanzarote y Fuerteventura a través de Lancelot Televisión, como no en Gran Canaria. Dos televisiones emiten este programa en Gran Canaria, este canal y también Afortunadas Televisión. En la isla de La Palma, Canal 11, que ya nos están viendo ahí, en la isla de La Palma, el que va líder del Campeonato Provincial de Montaña, Sergio Acosta, está ilusionado porque va a ser el último de los carrozados en su direta maimu, chiquito lujo. Hombre, también le cuesta ser el líder del Campeonato Provincial de Montaña, Sergio, así que felicidades. Bueno, como digo, arrancamos también todo elaborado en los estudios de Canal 4 en Tenerife. Así comenzamos, este es el programa, el rutómetro que llevaremos en la noche de hoy, más los argumentos de ustedes y hablaremos de karting, que hubieron pilotos tinerfeños que estuvieron en Zaragoza. Se lo contamos en cinco minutos porque esto arranca ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mándale, José. Sean todos bienvenidos una noche más a Cronómetro Cero. Arrancamos el mes de octubre con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando para ofrecerles lo mejor del mundo del motor en Canarias. ¿Están preparados? Contamos con ustedes. Ángel Bello y Miguel Reverón se proclamaron vencedores del 18º Rally Spring a Togo Trofeo Archie Auto Ford con el Hyundai i20 R5. Tras una bonita lucha con Fran Suárez y Néstor Gómez, llegaron al último tramo con tan solo tres décimas de diferencia. En el apartado de regularidad Sporting, Domínguez y Dailo Rodríguez fueron los primeros clasificados con el flamante BMW E21. En regularidad, los vencedores fueron Juan José Hernández y Miriam Hernández con el Toyota Starlet. En Gran Canaria, Armide Martín y Judith Cabello ganaron de principio a fin la 42 edición del Rally Villa de Terror con el Skoda Fabia Rally 2. En cuanto a la regularidad Sport, José Juan Díaz y José Rosmén Díaz fueron los primeros clasificados con el BMW E323 y E21. Se prepara para este próximo fin de semana la 48 edición de la subida a Tamaimo con 130 participantes. En la noche de hoy veremos la presentación oficial de la prueba y conoceremos la última hora. El municipio de La Orotava, en Tenerife, cuenta con un nuevo club de slot en el barrio de La Perdoma. Hasta el alcalde Francisco Linares estuvo probando sus pistas. El piloto Gran Canario, Alberto Monzón, presentó su nuevo coche ante sus amigos y patrocinadores. Se trata del Porsche 997 GT3 Cup Rally con el que debutó en el Rally Villa de Terror. Este viernes día 6 se presenta la 49 edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife desde el Parque Marítimo de la capital tinerfeña. Cronómetro Cero te lo ofrecerá en directo en Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma a partir de las 11 de la mañana. El pasado domingo 1 de octubre, el municipio de Santa Cruz de La Palma se convirtió en la capital del motor con la primera concentración de coches de todo tipo y con exhibiciones drift de coches de competición, carcross, quads y mucho más. El veterano Raúl Santana vuelve a la competición 13 años después con motivo de su 40 aniversario en el mundo del motor. Participó en la 42 edición del Rally Villa de Terror con el equipo de Sport and You Canarias. Este será nuestro rutómetro de hoy. Como ven no tendrán tiempo de pestañear, así que pónganse cómodos, abróchense fuerte el cinturón y disfruten del mundo del motor en Canarias con cronómetro cero. Participen en el 647-130-110. ¡Arrancamos! Pues dos competiciones como han visto ustedes que vamos a ver en la noche de hoy y a partir de ahí un montón de noticias y algunas presentaciones. Enseguida nos marchamos a Zaragoza para felicitar a un equipazo que tiene. Ojalá todos los que estén en la competición tengan un equipo como el que vamos a ver en un momentito. Lo ponemos pronto para que se vaya a dormir porque no solo es ser buen piloto, hay que estudiar. Sí señor, ya hay que ir a dormir para ir mañana a clase bien tempranito y despejado, pero espérate cinco minutitos. Porque quiero saludar a Juan Pedro Rojas Reyes que nos ve desde el puertito de Huimar, como no a Chus Llanes que nos ve desde esa bonita tierra de Asturias. Que dice buenas noches equipo, como siempre un saludo a ustedes y como siempre a Iván también y a toda su familia que tiene aquí en Tenerife. ¿De vos lo que te enamoró? Sí, Juan Antonio Hernández González desde El Paso en la isla de La Palma y se va esperando el rally sprint de Punta Gorda y la subida en el Encanto Rural y la subida a Santo Domingo. Muchas gracias por el programa. Albino González Antunes del Draguillo también en Santa Cruz de Tenerife, una vez más nos saluda atentamente. Dice muchas gracias por el programa, como siempre aquí pegado a la pantalla. Me voy al Facebook, Gregor Witt, lo ponía así, hacía referencia al problemilla que tuvimos al principio que no se oía ni se veía. Espero que ahora nos vea y nos escuche perfectamente. José Juan Díaz, buenas noches, saludos para todo el equipazo que son. Nos veremos en el histórico. Luego también Gara Padrón, que ya están ahí pendientes toda la familia. Buenas noches equipo, feliz noche. Bueno, pues arrancamos de esta manera. Podría ser para muchos pilotos canarios que se dan el saltito al Campeonato de España, pero por primera vez un equipo que le tenemos un cariño súper especial. No porque tengamos nada con ellos, sino porque vemos los abuelos, los padres, la tía. Por la humildad y la buena gente. La humildad, la buena gente, cómo hacen las cosas. La abuela es un encanto, el abuelo igual. El abuelo empezó a contactar con nosotros y ahí le hemos cogido un cariño súper especial. Vemos imágenes del fin de semana de este piloto de Jorge Pérez que se fue a Zaragoza al circuito de Suera y vemos esas imágenes. Ahí las vemos preparando con el padre, preparando el car. Qué ilusión, Cristina, para un piloto que es la primera vez que va a una prueba del Campeonato de España, la última prueba del Campeonato de España en Zaragoza, que fue del fin de semana. Sé que fueron muchos más pilotos, pero hoy le hacemos reconocimiento al equipazo de Jorge Pérez y a toda su familia. Pues sí, la verdad que era una gran experiencia para aprovecharla, para disfrutarla. Yo creo que así lo hicieron porque según palabras textuales de la familia, fue una experiencia brutal. Y Jorge fue súper contento. El padre nos hacía llegar también un pequeño resumen de lo que fue esa bonita carrera que estuvo en el top 10 de las primeras tandas. Luego hubo otra tandas que también estuvo encabezando esa lista, pero luego desafortunadamente se les vino abajo el motor. Comentan que la mecánica les falló muchísimo, pero bueno, que en total estuvo a ocho décimas de la cabeza y de la pola. Así que yo creo que es para venirse, pues con esa sonrisa que tienen ahí, para venirse, como digo, a casa. Y aprovecho que el padre mandaba un WhatsApp, Jonay, dice, Buenas noches chicos, Jonay Pérez desde La Laguna. Un abrazo grande para ustedes y darle la enhorabuena a nuestro pilotazo Jorge Pérez y a nuestros patrocinadores por hacer posible esta carrera del Campeonato de España de karting en Suera. Un sueño hecho realidad para nuestro pequeñazo. El año que viene, a por más y mejor. Claro que sí. Felicidades no solo a Jorge Pérez, a su piloto, sino a todos los tinerfeños y canarios que estuvieron ahí en esa prueba del Campeonato de España. No hemos hablado con todos, no hemos podido ponerle todo, pero ya que la madre se molestó en grabarnos estas pequeñas imágenes con su móvil, le explicábamos un poquito, le damos un beso también a la abuela que también viajó y al abuelo. Y bueno, pues felicidades para todo el equipo porque son dignos de admiración de esas cosas, de que compartan con su hijo lo que están haciendo con este hobby. Cuando pasen y ya los hijos sean grandes, dirán, Dios mío, qué pena no haberlo compartido. Felicidades Jorge Pérez y a todo el equipo. ¿Verdad, Cristina? Sin duda, enhorabuena también, me uno yo a esa enhorabuena y a esa imagen, a ese apoyo que tiene, a esa unión familiar que tienen, que mira, es el hobby que le gusta al chiquillo, como dice, o al pequeñazo, como ellos dicen, y pues sí, hay que apoyarlo y seguir por ahí, que nunca se sabe el día de mañana dónde puede llegar, que ya está, parece, despuntando maneras, así que mucha suerte para lo que quieras. Y la madre grabando también, cara, ¿eh? No, ya, 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 ya está ya fichada para cronómetro cero. Las imágenes que nos mandó fenomenal. Chicos, felicidades, sirva también este saludo a todos los que fueron al Campeonato de España, unos con menos suerte, otros con más. Un millón de gracias y mucha suerte para todos. Seguimos adelante. Alberto Monzón, un veterano, aunque sea joven, de nuestro autobolismo en Canarias, recientemente, el fin de semana, estrenado al Porsche. ¿Y de qué manera? Nuestro compañero Arita Arime. Oye, vamos a la presentación de Alberto Monzón. Siempre es un placer. Nos invitaba Alberto y ahí estuvo nuestro compañero Arita Arime para traernos estas imágenes. El piloto gran canario Alberto Monzón presentó los colores de su nuevo y flamante coche, un Porsche 997 GT3 Cup Rally. La presentación tuvo lugar el pasado jueves 28 de septiembre en una de las calles del pueblo que lo ha visto crecer y donde vive desde hace años, Teror. Fue una presentación de las que les gustan a Alberto, cercana, rodeado de toda su gente, sus amigos y aficionados. Será en la 42 edición del Rally Villa de Teror, donde Alberto Monzón debute con este potente Porsche 997 GT3 Cup Rally, por lo que la ocasión fue perfecta para llevar a cabo esta presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, nos encontramos aquí en la presentación del coche, por fin, ya deseada. Y bueno, la verdad que fue una idea que se nos ocurrió, no hacerla como casi siempre, no en un concesionario, en una empresa, sino acercar el coche, digamos, al pueblo de Teror, donde vivo y donde es nuestro patrocinador principal, Maderas Alpino. Y bueno, la verdad que creo que ha sido un éxito. A la gente le ha gustado el diseño que nos ha hecho Marlaska, mi amigo Josete, la verdad que han hecho un diseño espectacular y Juani. Y bueno, yo creo que ha gustado. Con respecto al primer Rally, pues, que es el de Teror, vamos a tomárnoslo con mucha calma al principio, intentar adaptarnos porque lo probamos en el circuito con Enrique Cruz, que nos dio unas buenas claves, pero habrá que ponerlas en práctica en carrera. Entonces, es un tramo muy diferente al circuito. Entonces, bueno, con la ayuda de Adai, que sabrá un poco llevarme, tranquilizarme y tal, pues, intentaremos hacer un Rally de menos a más y viendo, intentar batirnos a nosotros mismos de una pasada a otra y mirando un poco la clasificación general. Pero Alberto no estará solo. En esta ocasión contará a su derecha con el copiloto Adai Ortiz. Juntos se estrenarán en la 42 edición del Rally Villa de Teror, donde estamos seguros de que disfrutarán de esta nueva experiencia a bordo del Porsche. Bueno, por mi parte, muy contento de que el proyecto esté a la luz en el Rally de casa con el patrocinador del pueblo, con Alberto, con nuestra afición, nuestros tramos. Esperamos ir de menos a más, conociendo el coche, aprendiendo y sobre todo llegando a la meta aquí el sábado de la noche. Como están comprobando, el Porsche 997 GT3 Cup Rally de Alberto Monzón luce los colores de su principal patrocinador, Maderas El Pino. Un patrocinador que le ha demostrado todo su apoyo y que lo acompañará en este bonito proyecto que Alberto tenía muchas ganas de poner en marcha. Desde el cronómetro cero queremos felicitar a Alberto Monzón y a todo su equipo por esta presentación. Pero no queremos finalizar este reportaje sin antes mostrarles las imágenes que están viendo. El estreno de Alberto Monzón y Adai Ortiz en la 42 edición del Rally Villa de Teror, celebrado el pasado fin de semana en Gran Canaria. Alberto Monzón no pudo tener un mejor debut con su Porsche. Lo hizo en el Rally de su pueblo y ocupando el tercer cajón de podio en la clasificación final. ¡Felicidades! Desde el cronómetro cero les deseamos mucha suerte al bueno de Alberto Monzón en esta nueva etapa. Otro gallo de pelea para entrar al podio, en otro gallo de los buenos. Alberto Monzón a partir de ahora también luchando por el campeonato provincial de Las Palmas seguramente el próximo año. Enseguida volvemos también a Tenerife. Recuerden, el Rally esprinda todo, espectáculo lo que tenemos. Al final, tres décimas de segundo, faltando un tramo cronometrado. Pero primero vamos a Gran Canaria. Usted que nos ve en Gran Canaria, vamos a ver el Rally de Teror de inmediato, Cristina. Con algunos cosas. Ahora nos giremos porque qué bonito es cuando se hace el trabajo, cuando lo ven, te lo reconocen, bien o mal. Pero qué bonito cuando haces llorar de alegría a las personas. Gara Padrón, la madre de Jorge Pérez, que lo veíamos antes en el karting. Dice, muchísimas gracias a los dos por estar pendientes siempre de Jorge Pérez. Y por supuesto, lo que necesiten. Nos tienen sin duda, con unos corazoncitos acompañados, los pueden ver en el Facebook. Y el padre, Jonay Pérez, dice, qué grande sois equipo. Dice, mil gracias de verdad. Llorando de alegría me tienen. Lo ponía por ahí. Gracias a ustedes, me alegro que les haya gustado. Y luego, pues, Juan Cirilo nos da las felicidades por el programa. También nos dice, a pesar de los problemas, el equipo terminó con sus dos coches. Lo decía Juan Cirilo también Ramírez, referente a otra de las pruebas. Pedro Cubas Cabrera, nos ve desde los andenes en Tacos. Fran Escalestris, que le gusta que se apellide así. Desde la Villa y Puerto de Tazacorte, como a él le gusta comentar. Buenas noches, familia Canaria del Motor. Un saludo. Después, por aquí, Kiko Mejías desde Tunte, en Gran Canaria, en el sofá. Para ver al mejor equipo de trabajo y del mundo del motor. Gente trabajando como ustedes, ninguno. Saludos cordiales, Kiko. Gracias, Kiko, que tú también haces un buen trabajo. Después, Pedro Pérez nos ve en Adeje, en el sur de Tenerife. Isaac de la Paz nos ve en Tacoronte. Y dice por aquí que está esperando las noticias del motor. Y voy a leer, me voy a adelantar unas cuantas, porque le eché de menos el fin de semana. Desde La Laguna nos escribió, dice, aquí pendiente del rally, un saludo a todos. Pero, Lidia Brito, te eché de menos. Un besito. Muy bien, pues arrancamos la 42 edición del rally Villa de Teror. Este año no nos tocó ir. Estuvimos en el Telde, nos fuimos al Teror, a ver si podemos ir al Maspaloma. La escudería Terura hizo un buen trabajo y siempre en un rally de Teror es diferente, por la salida, por la llegada. Y qué bonitos recuerdos tengo cuando se hacían los trompos delante de la propia Virgen del Pino, ahí en la, delante de la propia iglesia de Teror. La plaza de la señora. La plaza de la Virgen de Teror. Y ahí se hacían los propios trompos que imágenes tuvimos en aquella ocasión, incluso la propia rampa de salida. Cristina tiene todos los datos, vamos a ver imágenes ya de la 42 edición del rally Villa de Teror. Imágenes de nuestro compañero Miguel, Erika y Aritarime. Tres cámaras que tenemos en Gran Canaria. Cuando quiera vemos imágenes y damos datos. Sí, vamos con ello, vamos con ello. Vamos a ver, vamos a ver, vamos viéndolas ya para no perder tiempo y así ver esas imágenes de la competición que tuvo lugar el pasado fin de semana en Gran Canaria. Puntuable para el Campeonato BP de Rally de Asfalto de Las Palmas y para el Provincial de Rally de Regularidad por también de Las Palmas. Esta 42 edición de rally Villa de Teror. El viernes 29 de septiembre entre las 2 de la tarde y las 7 y media, porque las dos comenzaban las administrativas, tuvieron también lugar las verificaciones técnicas. En la plaza Nuestra Señora del Pino también, donde tuvo lugar la ceremonia de salida el mismo viernes a las 8 y media. Y luego la correspondiente entrega de trofeos el sábado 30 de septiembre también en ese mismo sitio. El rally terminaba en torno a las 7 de la tarde, porque eran 8 tramos cronometrados. Los Castillos Sumacal era uno, Lanzarote Artenara era otro, San Isidro Teror el tercero. Todo eso se repitió en un segundo bucle y en el tercer bucle solo se hizo la pasada por los Castillos Sumacal y Lanzarote Artenara. Todos los tramos, los 8 tramos cronometrados los ganó Armide Martín. Y hubieron 116 inscritos inicialmente, tomaron la partida 108, hubieron 24 abandonos, 2 en el apartado de regularidad y 22 en velocidad, por lo que terminaron 84, pero clasificaron 83, 66 en velocidad y 17 en regularidad. Pues estamos viendo la propia ceremonia de salida, donde se le pedía matrimonio, está de moda eso, Cristina, ten cuidado, para el rally la de Tenerife. No, ya tú llegas tarde ya. Esa no te la esperaba, ¿eh? No, no, es que bueno. Ay, Dios. Bueno, pues... Hace sin palabras. Qué bueno. Qué bonito está el mini, me encantan los mini. Bueno, pues viendo la parte de regularidad y tomando la partida, cada uno de los participantes en esta rally Villa de Terror, su 42 edición. Y, bueno, cuántos años también haciéndolo para la radio y ahora, bueno, pues grabamos y vemos esta imagen. Estuvo incluso el propio Toñi Ponce, un momento, dando la salida a Raúl Santana, que lo recuperábamos. Después de, creo que eran 18 años o 13 años, que lo recuperábamos al flaco Raúl Santana, toda una institución dentro del mundo del motor. Y, bueno, pues vemos la ceremonia de salida. Más datos que tú tienes, seguro. Más datos, pues todas las copas, los trofeos que suelen haber por Gran Canaria. Le iremos dando lectura, como también hacemos, el trofeo FAL de promoción, el volante FAL también. Estuvo la copa Clio Trophy Canarias, la copa Clio Cardones Pro Drive. También la Toyota SMA 2RM Servicios, la copa Interminable, perdóneme, así que la 1600 Tide Motorsport Hankook Trofeo Pastelería La Madera. También, pues, la copa Marbella y el trofeo Pro Auto, además de la BMW Power, que también estuvo por allí. Y, como no, el trofeo a mejor debutante, tanto piloto como copiloto. Todo ello le iremos dando lectura despacito, según vamos viendo los participantes en carrera. Bueno, pues, la noche del viernes, la ceremonia de salida, como estábamos viendo, acabamos de ver al campeón provincial. Y, bueno, pues, el momento ese, donde está ahí, pues, como decimos, Julio Martín, Julio Martínez, perdón, y Pedro Viera, que eran los que iban a salir con el número uno, que son los actuales campeones provinciales de Rally BP de Las Palmas. Ahí lo vemos, Julio Martínez. Eso tenía lugar a las 9 y 25 de la mañana del sábado 30 de septiembre. Efectivamente, tomaba la partida Julio Martínez y Pedro Viera con el Porsche 997 GT3K Rally. Fueron los segundos clasificados. Armide Martín y Yudi Cabello con el Skoda Fabia Rally 2, como hemos dicho, vencedores de principio a fin en todos los ocho tramos cronometrados de este 42 Rally Villa de Terorre. Número 3, Julián Falcón y Jacob Paez con el Peugeot 208 Rally 2. Fueron séptimos clasificados. Felicidades, Julián. No puede salir con el Porsche. Le prestaron un coche y, mira, encantado. Felicidades, Julián. Ahí metiéndose entre los 10 primeros. Muy bien. Piloto rapidísimo y, además, muy querido en todo el archipiélago canario. Y estrenando el Porsche por todo lo alto, Alberto Monzón y Edai Ortiz con ese Porsche 997 GT3 Cup Rally. Fueron terceros clasificados. Y el campeón de Canarias que viene ahora de montaña, digo bien, de Grupo N. Ya hemos visto el Porsche de Alberto Monzón. Oscar Cabrera, el piloto de Lanzarote, que lo hemos recuperado para la competición. Con Luis Ferreira, ahí que le dé copiloto, Cristina. Sí, en el Citroën C3 Rally 2 y ocuparon la sexta plaza. Muy buena carrera. Felicidades también para ellos. Y muy buena carrera. Bueno, viene un coche que lo tenemos aquí, que lo recuperamos y que no lo perdemos. Gracias a Oscar, como digo, Oscar Cabrera. Y ahora otro piloto que recuperamos, Jonathan Nuez, que hizo una buena carrera con un Rally 4. Se fueron hasta la cuarta posición de la clasificación general. Tanto Jonathan como su copiloto, Daniel Quintana, con el P.U. 208 Rally 4. Qué bueno. Los cochitos de Edma Falcón. Cómo están funcionando los P.U. Rally 4 aquí en Canarias. Qué cambio le han dado al Mundialito Canario. Y otro, Samuel Talavera con otro P.U. Tenía el número 7 en la puerta y en la clasificación se cogió el número 5, junto a Marcos González en el P.U. 208 Rally 4 también. Y ahora vemos ahí, dentro de un momentito, veremos el coche número 8, el flaco, el buen amigo Raúl Santana. Y a todo el mundo no digo yo amigo, aquí en este caso sí, una gran persona, una institución. Luego veremos un montajito especial para él. Trece años después. Sí. Raúl Santana con José Martín Suárez, otro P.U. 208 Rally 4, el número 8 en la puerta, ahí lo ven. Y fueron décimo séptimo. Qué bien, no me canso de darle las felicidades a Espora en Yucanaria, Edma Falcón. Y Antonio Estalella, poquito a poco, va poniendo el Toyota, que está bonito, que a la gente le encanta. Y lo va poniendo en marcha. Falta una copita para el próximo año de este Toyota, Cristina. Se quedó con ese número que ven en la puerta, el número 9, junto a Antonio Peña, con el Toyota GR Yari. Y, como digo, fueron los novenos clasificados. Cambiamos de Rally 4 a Rally 5 ahora. Y nos metemos en la Copa Clio Trophy Canarias, Héctor Mederos y Rubén Antonio Fumero. Con todos ellos, pues, el Renault Clio Rally 5. Ellos fueron décimo primeros en la General y terceros dentro de la Copa Clio. Hablamos de los tinerfeños, son tinerfeños y campeones de promoción y están vegados por la Federación Tinerfeña. Víctor José Valido y David Rivero, el número 11 en la puerta, el número 12 para ellos en la clasificación general. Y el número 4 dentro de la Copa Clio Trophy Canarias. Y ahora hay que ponerse de pie por este hombre y por la pintada, qué bonita que está. Qué bonito, azul, azul como le pongo yo aquí en los colores, en los papeles, a los de la Copa Clio. El número 12, Manuel Hernández y David Vitenkur. Otro Renault Clio Rally 5 bonito también dentro de esta Copa. Fueron décimos en la General y segundos clasificados dentro de la Copa Clio Trophy Canarias. Y el que viene ahora, Noé Armas, lo habrá ido a celebrar en el McDonald's, como hizo aquí, cuando el rally a D. El número 14 en las puertas para Noé Armas y Dani Sosa fueron los vencedores de la Copa Clio Trophy Canarias en este rally Villa de Terror. Y octavo en la clasificación general. El que tuvo algún problemita es Domingo Javier Alonso, tiene el feño que también participa. No está Maite ahora de copiloto, está Samuel Tejera con él, se fue hasta el puesto. 23, le mandamos un saludo a Domingo Javier Alonso, Javi Alonso. El número 23 en la General y séptimos dentro de la Copa. Ulises Abella y Gabriel Espino, otros Renault Clio Rally 5, fueron vigésimos segundos en la General. Además, Ulises Abella fue el mejor piloto debutante. Fueron primeros tanto en promoción como en el volante fal y sexto dentro de la Copa Clio Trophy Canarias. Iván Cabrera y Naira Cabrera, número 17 en la puerta, fueron décimo novenos en la General y quinto dentro de la propia Copa Clio Trophy Canarias. Gracias a Renault Canarias, gracias a la red de concesionarios Renault en Canarias y Renault España por el apoyo de esta Copa y estos Rally 5 que también han cambiado la imagen del Mundialito Canario. El número 18, Nicolás Manuel Castellano y Alejandro Jonathan Santana, fueron octavos dentro de la Copa y trigésimo novenos en la clasificación final. Felicidades para cada uno de los participantes. Esta Copa volverá de nuevo a la competición, creo, en el Rally y la de Tenerife. Cambiamos, salimos de la Copa Clio Trophy Canarias y entramos en el trofeo Pro Auto. En el número 19, Geray López y Sergio Dennis con un Renault Clio, fueron vigésimos clasificados en la General y segundos dentro de ese trofeo Pro Auto. Miguel Ángel Quintino y Carlos Javier García no tuvieron suerte con el BMW M3 de 30 y fueron una de las bajas que tuvo, como digo, este rally vía atrás. Una pena, la verdad que sí, que lleva una temporada participando prácticamente en todo. Seguimos teniendo los Citroën C2, ahí lo vemos. El número 21, Aridani Ojeda y Víctor García con el Citroën C2 R2, fueron los sexagésimo clintos. En el puesto 65 de la General para ellos y dentro del trofeo Pro Auto Panadería. La Madera fueron décimos clasificados. No sé si Ángel Padrón sí, yo decía si no había salido Ángel o Padrón, lo que fue que no terminó, Cristina. Sí, no terminó junto a Narciso Pérez de Copiloto, ese BMW 3 y 3 de 30, no tuvieron suerte, así que un abrazo para ustedes y para el resto de los 24 que no llegaron al final. ¿Está usted viendo ahora el cronómetro cero? Se acaba de incorporar, estamos ya en el rally de terror en Gran Canaria, creo que es Juanillo el que vemos. Sí, efectivamente, crees bien, junto a Juan Carlos Díaz a su derecha en el Toyota Corolla Twin Cam, fueron decimocuartos en la General, primeros del grupo pre-90 y además los venció desde la Copa 1600 Type, motores por Hankook, trofeo Pastelería La Madera. Qué buena, Erick Guerra, aunque cambió de copiloto, no tenía al gemelo en esta ocasión, quedó el 13 de la General con ese humilde coche, qué bueno. Sí, junto a Claudia Alemes con el Citroën C2 GT, decimoterceros para ellos y un abrazo a Juanfrada Santana y Rubén Rodríguez con el BMW, que no lograron tampoco terminar, que aunque no lo hemos visto, también fueron otra de las bajas. Las ondas de espátula, estos que van pegaditos al suelo. Las ondas de espátula, sí, sí. El número 27, Ayose Moreno y Francisco Gutiérrez con el Honda Civic, fueron segundos en pleno venta, segundos también clasificados en la Copa Hankook, trofeo Pastelería La Madera y décimo sexto en la General, muy buena carrera para ellos. Otro más que no terminaba también. El 28, otro de los retirados, José Miguel Santana y Esteban Rodríguez con el Honda Civic. Pero vamos con Toyota Starlet. El número 29, José Oscar Cazorla y Cristina María Cazorla con ese Toyota Starlet, ocuparon el puesto 61 en la clasificación general. Décimo primero en la Copa 1600 de Gran Canaria. Bueno, ha hecho Toyota en Canarias, Manola Costa, Dios mío, todo lo que hizo por el autobolismo y seguimos con estos coches que nacieron en las Copas. Pero estamos con el BMW. Bueno, hemos visto ya el 30, Sergio Suárez y María Hernández con el Toyota Starlet. Fueron segundos tanto en promoción como en el volante Falc, quintos en la Copa 1600 y 35 en la final, en la General. El BMW de José Juan Pérez y Raimunda Rodríguez, el BMW M3 E30, fueron el décimo octavo. ¿No tuvo suerte el C-Ibiza? No, Aridane Almeida y Lorena Álamo, otra de las bajas, otro abrazo para ellos con el C-Ibiza que no llegaron a la meta final. El número 33, Arón Jesús Batista y Guayasen Ortega con el Mitsubishi Colt. Fueron los vencedores del trofeo Pro Auto y décimo quinto ocuparon ese puesto en la clasificación final. Y ahora viene uno como el tuyo, después de ese, el 206. El número 34 es el que vendrá. Ese es el Mitsubishi que estamos viendo, Mitsubishi Colt. De Arón Jesús Batista, como digo, fueron décimo quinto. Ahora el Puyo, como dice Quichito. Bueno, el Puyo 206, como me gusta decir a mí. El Felipe Gabriel González y Juan Antonio Suárez terminaron en el puesto 31 de la clasificación final y en el puesto número 5 del trofeo Pro Auto. ¿Y el Porsche este no terminó? No, un abrazo para Antonio Jesús Guerra y Jonathan Sánchez, que no llegaron al final, como bien dice, con ese bonito Porsche 997 GT3 Cup Rally. Estamos viendo el Rally de Terror, fin de semana, en Gran Canaria. El Volkswagen Golf GTI que ven es de Benedicto Domínguez y Nizamar Moreno. Tenían el número 36 en la puerta, se quedaron con el número 21 en la clasificación general. Fueron terceros en Pre-90 y terceros dentro del trofeo Pro Auto. Y Roberto Sánchez, que tiene que venir ahora, que lo vemos con el Toyota Corolla. Y ahí está mi Sánchez de copiloto, salieron con el 37 y terminaron en el puesto 31 de la clasificación general, después de un rulo duro y bonito rally, rutómetro que tuvo el Rally de Terror el pasado fin de semana. Y dentro de la Copa Hankook, trofeo Pastelería de la Madera, fueron cuartos clasificados. Y ahora vemos un Rally 4, pero hablamos de la Ford Fiesta, ¿no? El Ford Fiesta de José Antonio Rodríguez y Ruimán Reyes, fueron vigésimo cuartos en la general y cuartos dentro del trofeo Pro Auto Panadería de la Madera. Tanto tiempo que no estoy por esa parte alta de Gran Canaria. El Rally es del de nos subimos, habrá que ir para el más paloma para subir por esos montes ahí guapísimos que tiene Gran Canaria. Le mandamos un abrazo al número 39, Iván Armas González y Gabriel Abumedelec con el Citroën Saxo VTS y al 40, Mario Dennis y Javier Alonso con el Peugeot 106, que fueron otra de las bajas que tuvo este 42 Rally Villa de Terror. Porque estamos con Benedito ya, ¿no? Nos metemos ahora en Bernardino. Bernardino. Nos metemos en la Copa, en la Copa, no, en la, sí, en el trofeo Toyota EMA 2RM Servicio. El número 41, Bernardino Guerra y Miguel Ángel González con el Toyota Yaris Sport. Fueron vigésimo quintos en la general y los vencedores dentro de este trofeo. Y Rubén Herrera, ¿qué vemos ahora? Con Eduardo Javier Martín, fueron los terceros dentro del trofeo EMA 2RM Servicio y vigésimo séptimo en la general. Estamos viendo ahí el faldón de base San Antonio, Dios mío, cómo se descansa ahí en la isla de La Palma, se lo recomendamos, en Los Cancajos. El número 43, en ese vehículo va el mejor copiloto debutante, Samuel Pérez Gil, fue el mejor copiloto debutante, junto a Day Díaz, que era subpiloto en este Toyota Yaris Sport. Fueron segundos clasificados dentro de la Toyota EMA 2RM Servicio y vigésimo sextos en la clasificación final. Todos los datos de todos los participantes, incluso tiene Cristina hasta los que no tomaron la partida. Habla con ellos y les pregunta qué les pasó. Pues el 44, por ejemplo, Gregorio González y Raúl Galván, que no llegaron al final. Le mandamos un abrazo también. El 45, Basilio Hernández y Emilio José Pérez, fueron sextos dentro de la Toyota EMA 2RM Servicios y en la clasificación final del rally ocuparon el puesto 34. Estuvimos hace un par de años en San Mateo, que llovía en la presentación de Basilio. No recuerdo. Buenas tierras también por ahí. El número 46, Alejandro Arnaiz y Kilian Sosa, otro Toyota Yaris que tiene la copa EMA, la copa de la Toyota EMA 2RM Servicios. Ellos fueron cuartos dentro de ese trofeo y vigésimo octavos en la general. Y el número 47, José Luis Barrios, el nombre de Pino Santos. Con David Yeray González fueron trigésimos clasificados en el rally y quintos dentro del trofeo EMA 2RM Servicios. ¿Le da lo mismo salir con un turbo que salir con lo que le pongan? Lo que le echen, como se suele decir. ¿Pues cómo es? David Ojeda y Víctor Daniel García, el número 48 en la puerta y ofreos séptimos dentro del trofeo EMA y trigésimos sextos en la general. Estamos en el 48. 48. 49. El número 50. Raico Almeida y Yurena Almeida con el CEA Ibiza ocuparon el puesto 37 de la clasificación final. Felicidades, yo decía, no va a salir un Opel Corsa, pero sí, míralo, ahí lo tiene. Ya lo estaba echando en falta. Sí. Y qué bonito es este Opel Corsa de Juan José Quintana y Víctor Bedancourt. Fueron cuartos en el grupo pre-90, terceros en la Copa Hankook, trofeo Pastelería La Madera, y vigésimo novenos en la clasificación final del rally. Si usted llegó ahora mismo a casa y dice, ya me perdí el rally sprint a todo. No, 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 no lo hemos puesto. Estamos en terror. Y ahora me tengo que poner a dar abrazos aquí, a repartir abrazos, porque el 52, Baric Vélez y Francisco Antonio Otadeo con el Renault Clio William, no llegaron al final. Fueron otra de las bajas, al igual que el 54, Edgar Cruz y José María Pérez Domínguez con el Renault Clio también. Pues ahí lo vemos, el 54. El 54 y el 56 también, el 52, el 54 y el 56 tampoco terminó. Si, yo en acuerdo todos juntos para no salir, para no terminarlo. Sí, esta final de tabla por aquí, la verdad que tuvo mala suerte. Y el 56 también. El 56, José Luis Hernández y David González, un Renault Clio Sport. El 57 también, Miguel Angel Gutiérrez y Gabriel Rivero con otro Renault Clio. Todos de la Copa Clio Cardones Pro Drive. ¿Recuerdas cómo estuvimos en esa presentación doble en fin de un sábado? No tuvieron suerte, no tuvo suerte. El único que consiguió escapar de esta Copa, el 59, Raico Rodríguez y Christopher Rijo con el Renault Clio Sport. Ellos sí clasificaron en el puesto 43 de la General y fueron los vencedores, obviamente, dentro de la Copa Clio Cardones Pro Drive. Los únicos supervivientes, porque luego el 60 y el 61 tampoco terminaron. No sé si es el 60 este el que vemos ahora, si efectivamente... El 60 de Víctor Félix Hernández y Marcelo Hernández. Y el 61 que vendrá después de Geray Santana y Adrián Muñoz con otro Renault Clio. Un abrazo, chicos, para todos ellos. Que la Copa Clio Cardones Pro Drive tenga mejor suerte en una próxima ocasión. Claro que sí. Pues cambiamos la lista porque ya se acabaron los 61 de aquí y ahí estamos viendo un Nissan. El Nissan Micra de Víctor Manuel Quintino y Néstor Quintino. El número 42 para ellos en la clasificación final. Y el 63, Texenero y Salgado y Tatiana Vega con un Citroën en Saxo VTS. Ellos fueron los décimos segundos en la Copa 1600 de Gran Canaria. En la clasificación final ocuparon el puesto 62. Qué bonito nombre tiene la copiloto, Tatiana. Sí, el de tu hija. El número 64, Orlando Nuez Castellano y Carlos Nazal Rodríguez con un Toyota Starlet. Fueron cuadragésimo primeros en la clasificación final. Séptimos en el grupo pre-90 y sexto en la Copa 1600. Tide Motores por Hankook Trofeo Pastelería de la Marina. Me da tiempo de decir todo, Cristina. El número 65, Cristófer Jesús Arencibia y Daniel Arencibia con un Citroën en Saxo VTS. Ellos fueron los clasificados en el puesto número 48 de la General del Rally. Además fueron terceros tanto en promoción como en el volante FALP y séptimo en la Copa 1600 de Gran Canaria. Tiene que venir un BMW y le vemos que sería el Dacaño Martín. Efectivamente, junto a Juan Ernesto Santana, ese BMW 325i E36 fueron los primeros clasificados de la Copa BMW Power y en el rally ocuparon el puesto 38. Como dice un amigo mío, otro BMW que viene ahora. BMW 318i E30, el número 32 en la puerta para... En 32, no, perdón, 68 en la puerta, 32 en la clasificación final. Además fueron quintos clasificados en el grupo pre-90 y sextos en el trofeo pro-auto. ¿Y ya tienen clasificación la Copa BMW Power y todo? En este aparece. ¿Será que ya pagaron lo que tenían pendiente? El número 69, Cristian Suárez y Carlos Barrera con el BMW 325i E30. Fueron cuadragésimos clasificados, el puesto número 40 para ellos en la final, sextos en el pre-90 y séptimo dentro del trofeo pro-auto panadería en la madera. Bueno, ahí vemos el número 71, el que estabas comentando, ¿no? Bueno, le mandó una brasa al 70, Francisco Javier Díaz y Alexis Jesús Santana con otro BMW que no lograron terminar. Sí, el 71, Juan Cirilo Ramírez, que nos mandaba antes un... Le lo escribí a través del Facebook, a pesar de los problemas, el equipo terminó con sus dos coches. El número 71, Juan Cirilo Ramírez y Oscar Quintana, otro BMW 325i E36. Fueron segundos clasificados en la Copa BMW Power y en el rally ocuparon el puesto 45. El 72, 73 y 74, los Leos, Juan Antonio Blanco y Raico Pérez con un Opel Corsa, José Francisco Díaz y José Antonio Quintana con el Renault Megane Coupé. Y por otro lado, Aitor Martín y Sergio Jiménez con un Hyundai Getz, tres bajas que se sumaban a este 42 rally Villa de Terror. Un abrazo para ellos. El 75, el Toyota Corolla de Juan Alexis Acosta y Daniel Acosta, ocuparon el puesto 51 en la clasificación final. Fueron novenos en Pre-90 y octavos en la Copa 1600 Hankook Pastelerial a Madera. Recuerden que estas imágenes del compañero Arita Arime, Miguel y Erika, tres cámaras que tenemos en Gran Canaria. El 76, Jonathan Esteves y Kilian Sánchez, otro Toyota Corolla GTI, fueron octavos en el grupo Pre-90 y ocuparon el puesto 44 en la clasificación final. Vamos con otro Clio, este más moderno. El 77 de Carmelo Montes de Oca y Victoria Montes de Oca con un Renault Clio, ocuparon el puesto 60 en la clasificación final y fueron novenos clasificados en el trofeo Pro-Auto. Este es el que te gusta a ti, el Forescore MK1. Qué bonito está. Cómo me vas conociendo, Jason Viera y José Sánchez, casi digo María Puga, la costumbre. Jason Viera y José Sánchez con el Forescore MK1, fueron los vencedores del grupo Pre-81, ocuparon el puesto 8 en el trofeo Pro-Auto y el puesto 59 en la clasificación final del rally. Hay gente que dice que yo no sé decir Mitsubishi, pero es que hoy dicen los peninsulares, Mitsubishi, me gusta. ¿Y cómo lo dirías tú? Mitsubishi. Ah, el número 79, Juan Naranjo y José Samuel Bolaño con ese Mitsubishi Colts fueron cuadragécimo novenos clasificados. Continuamos con el 80, José Ignacio González y Abian Martín Ojeda con el Toyota Corolla GTI fueron décimos clasificados en el grupo H90 y quincuagécimos segundos en la clasificación final. No, ya, eso no lo digo yo ni. Seguimos con otro Toyota Corolla. El 81 de Ismael Moreno y a ellos Jesús Suárez, otro Toyota Corolla como bien dices, ocuparon el puesto 54 de la clasificación final. Y ahora viene Diego Guedes, tiene que venir, y Marco Jesús, Martín con el Nissan Miriam, mirad ahí. Sí, para ellos fue la posición número 46 de la clasificación. La única chica al volante de este rally, por lo que veo, Jessica del Carmen Lorenzo Morales. ¿A qué viene ahora? Con el Skoda Fabia. Con Ana Suárez, Betancorde, copiloto en el Skoda Fabia, me encanta que hayan equipos 100% femeninos. Claro. Y fueron las clasificadas en el puesto número 50. Enhorabuena, chicas. Felicidades. Otro BMW dentro de la Copa BMW Power, de los tres que clasificaron, Antonio Medina y Francisco Fleitas con el BMW M3 E46, ocuparon el puesto 53 en la clasificación final. Y el tercero dentro de la BMW Power. El 85, José Antonio Estevez y Oscar Ramos con un Toyota Corolla Twin Cam, fueron otra de las bajas y no llegaron al final. Seis tres acaban de incorporar. Recuerden que no hemos puesto todavía el rally sprint de Atogo. Estamos viendo el rally de terror en Gran Canaria. Todos los participantes. Que todavía nos quedan unos cuantos. El 86, Jacob Reyes y Adai Pérez con el Toyota Starlet. Fueron decimoterceros en la Copa Hankook y sexagécimo tercero en la clasificación final de rally. Germán Santana y Carlos Javier González con el Hyundai Asen. El número 87 en la puerta, para ellos fue el 56 en la clasificación final. Y el número 9 dentro de la Copa Hankook Trofeo Pastelería La Madera. Con el 88, Jonathan Torres iba al volante del Toyota Corolla que llevaba ese número. El 88 en la puerta junto a José Miguel García. Y ellos se clasificaron en el puesto 57 de la clasificación final. Que lo veremos a continuación porque estamos viendo todavía a Germán. Aprovecho para decir que ya salió la lista de inscritos de Tamaimo. 130 participantes. Hay que colaborar entre todos el sábado. Sin duda, sean uno más en la carretera para disfrutar de una bonita fiesta del motor en Tamaimo. Ahora sí, el 88, Jonathan Torres con José Miguel García. En ese bonito Toyota Corolla fueron los quincuas decimos séptimos. Ocuparon el puesto 57. Y diez puestos más arriba. En el 47 terminaron José Luis Valle y Cristina Darían Valle. Una tocaya mía con el Peugeot 306 GTI. Volvaje en Golf que vemos ahora. El de Víctor Manuel Canino y Ricardo Canino que se salían con el 91 y terminaron en el puesto 64. Casi coincide ese número conmigo. Casi, casi. Además fueron los décimos segundos clasificados del grupo H90. Y ahora tiene que venir el número 93, Juan Enrique López y Zenón. Fíjate, otro nombre de los que no se ven mucho. Un hermano que se llama así. Zenón Jesús Sánchez con el Toyota Starlet que salieron con el 93 y terminaron en el puesto 58 de la clasificación general. Y además fueron décimos clasificados en la Copa Hankook Trofeo Pastelería La Madera. Pero déjame que salude al 92 y les mando un abrazo a Antonio Arencivia y Francisco Javier Hernández con un Peugeot 306 que fueron otra de las bajas. Al igual que el 94, Kilian Reyes y María Herrera con otro Toyota Starlet que no llegaron al final de este gran y duro rally. La Copa Marbella. Sí, habían dos participantes. El 95, Iván Sosa y Arcadio Suárez con el Seat Marbella. Ocuparon el puesto 55 en la clasificación final. Décimo primeros en el grupo pre-90. Y además fueron los vencedores de la Copa Marbella Canarias. Trofeo Alonso Motor. Todas las copas que va a repasar Cristina de inmediato. Nos queda uno más, el último ya para meternos en la regularidad. El 96, Juan Jesús Santana y Juan Jesús Díaz con otros bonitos Seat Marbella. Fueron los que ocuparon el puesto 66 en la clasificación final. El décimo tercero en el grupo pre-90 y segundos dentro de esa Copa Marbella Canarias. Pues vamos con 11 más pero en regularidad. Sí, nos metemos en regularidad donde por cierto... Ah no, sí, salieron todos. No, iba a decir que si no, eso es en el rally sprint a todos. Estoy mezclando ya pruebas. José Ignacio Guerra y Sergio Monzón con el BMW 320-21. Ellos estaban en el apartado de regularidad Sport, que es lo primero que estamos viendo. Tenían el 201 en la puerta y fueron decimocuartos clasificados. Juan José Santana y Cristina Santana con el Opel Monza. Tenían el número 202 y fueron decimoterceros. Porque los vencedores, José Juan Díaz y José Rosmén Díaz con el sepio bonito BMW 323i-21. Como digo, fueron los que ocuparon la posición más alta del podio en la regularidad Sport. Fueron los más regulares. El 204, Antonio Gómez y Juan Pablo Llarena con el Renault 5 Turbo 2. Fueron séptimos clasificados. El que estábamos viendo, guapísimo además. Muy bonito, está precioso. Y ahora tiene que venir uno de los 124, esos que también los tienen bien preparaditos. Vamos a ver si es el caso del que tenemos que ver ahora, de José Castellano. Seguro. Y Daniel Hernández, ahí lo vemos, guapísimo. Que fueron los sextos clasificados dentro del apartado de regularidad Sport. con ese bonito seat 100 vitival. Lo mejor que hacen, no entrar en velocidad, sino en regularidad. Aunque van como tiros, también hay que decir. Pero es complicada la regularidad, ¿eh? Sí, es más complicado que la velocidad. Es mucho más complicado. El número 206 en la puerta lo llevaban Andrés García y José Antonio Santana en el BMW 320 E21. Y ocuparon la octava plaza en la clasificación de la regularidad Sport. Qué guapo, le salió ahí, mirá qué bonito. Recuerden que en este apartado de regularidad, si usted se acaba, no sabe de qué le estamos comentando, no gana el más rápido, sino lo que dice la palabra, el más regular. Mirá qué bonito el Toyota Carlos Sainz. El Toyota Celica GT4 de Ayosa Costa y Julio César Diepa. Fueron los terceros clasificados, enhorabuena. Te recuerdo esos coches, Dios mío. Bonito lo tiene, ¿eh? Sí, es que todos están bonitos. Si me pudiera quedar con uno es imposible. El número 208 lo llevaba Pedro Alvarado y Daniel González con el Volkswagen Golf GTI. Y fueron los cuartos clasificados en regularidad Sport. Enseguida damos todas las clasificaciones y le vamos a poner una cosita, un detallito para el flaco Raúl Santana. Que te queremos, Raúl. El número 209, Saúl Martel y Emma Viera con el Morris Mini, ocuparon la segunda posición. Fueron los segundos clasificados. El número 210, José Domingo Ascanio y Francisco Javier Ascanio con el BMW 320 y E30. Fueron décimos clasificados. Repasando todos los participantes en el Rally Teror. Buen trabajo por parte de la escudería Aterura que lleva desde siempre Luis Dennis. Un abrazo Luis y felicidades por tu trabajo y tu implicación en el mundo del motor. Sí, porque también habían 20 participantes en regularidad porque puntuaba la Provincial de Rallys de regularidad Sport de Las Palmas. El 211 de Miguel Falcón y Acaimo Carrasco, el Volkswagen Golf GTI. Fueron décimos séptimos clasificados. Mira qué bonito las conas. Santiago García y Orlando Javier Santana iban dentro de ese bonito Opel Ascona y fueron los quintos clasificados. Y ahora toca otra parte que me gusta más todavía, Cristina. El Austin Mini. Los tienen guapísimos. Hay un par de Minis que vamos que vendería la caravana y me compraba un Mini. Mira, ese es el Clubman. Ese es el verdadero inglés. Y verde cronómetro cero. Adaya Paricio y Roberto Mendoza con el Austin Mini Clubman GT. Fueron décimos sextos clasificados. El mío era un Cooper, no era un Clubman. Ese era el verdadero inglés. Bueno, pues felicidades también porque los tienen guapísimos, como digo. Toyota Starled a continuación de Adrián Esteves y Tania María Ramos. Fueron décimo segundo. Estamos ya con los últimos participantes. Enseguida vemos un especial que tenemos a Raúl Santana y luego lo que decían los protagonistas. Recuerden que tenemos que entrar de lleno. Mira que viene tirando de freno humano y todo el Mini. Y luego entramos de lleno en el Rally Sprint a todos los espectaculares imágenes que tenemos. Qué bonito Rally. Un abrazo para Raico Montes de Oca y Ángela León con el BMW 323 y E30 que fueron dos bajas que hubo en regularidad. Unos fueron ellos. Así que un abrazo, chicos. El 216, José Daniel Torres y Jaime Torres con un Mercedes 190. Se fueron hasta el puesto 11. Impecables los coches, ¿eh? Felicidades. Me he comido todos los colores. Mercedes, sí. Qué recuerdo. Décimoprimeros clasificados ellos. José Daniel Torres y Jaime Torres con ese bonito Mercedes 190. Oye, qué buenas las imágenes. Se ve hasta la cara del piloto. Felicidades, chicos. Miguel, Erika y Aritarime. Gracias, chicos. Qué bonitas imágenes. Francisco Suárez y Daniel Suárez con el Toyota Starlet ocuparon la decimoquinta posición. Llegando ya a los últimos y enseguida a ver lo que decían los protagonistas y la entrega trofeo. Esto fue el sábado en Gran Canaria. Estamos en directo. No hay trampa ni cartón. Faltan 10 minutos para llegar a las 10 de la noche en el archipiélago canario. Hoy es martes 3 de octubre de 2023. Por si ve usted el programa grabado. Oye, Henry. El 218 no clasificaba. Tenían problemas en el segundo bucle. Adai Santiago y Roberto Arencivia con el onda Sibi. Se reengancharon en el TC7, si no me equivoco. Pero finalmente no clasificaron. Número 219, Pablo Falcón y Eduardo Godoy con Don Toyota Starlet. Ocuparon la novena posición. Y le mando un abrazo al único participante que estaba en regularidad. La media baja, Tomás González y Luciano Francisco Pérez con un Mitsubishi Lancer que fueron otra de las bajas. Por tanto, en regularidad, la media baja no hubo ningún clasificado. Repasamos todas las clasificaciones rapidito, si podemos, de la cuarentena división del rally. Villa de Teror organizado por la escudería Terura. Ahí en la Villa Mariana, no me salía la palabra antes, en la Villa Mariana de Teror. Pues Cristina tiene todas las clasificaciones. Vamos con ella para oír a los protagonistas. Vamos a ver si lo digo rápido. En el grupo pre-81, el forescore de Jason Viera y José Sánchez fueron los primeros clasificados. El grupo pre-90, pues los terceros clasificados, Benedicto Domínguez y Nizamar Moreno. Ayose Moreno y Francisco Gutiérrez, los segundos. Y los pensadores del pre-90, Juanillo Betancourt y Juan Carlos Díaz. En cuanto al trofeo FALP de promoción de Las Palmas y el volante FALP, el podio quedaba exactamente igual. El tercer puesto para Christopher Arencivia y Daniel Arencivia. El segundo, Sergio Suárez y María Hernández. Y los vencedores, Ulises Abella y Gabriel Espino. Pasamos la página para la Copa Clio Trophy Canaria. Todos con un Renault Clio Rally 5. El tercer puesto para Héctor Mederos y Rubén Fumero. Manuel Hernández y David Tenkur. Los segundos clasificados. Y los vencedores, Noe Armas y Dani Sosa. En cuanto a la Toyota Enma 2RM Servicio. Todos con un Toyota Yaris Sport. El tercer cajón de podio fue para Rubén Herrera y Eduardo Martín. El segundo para Dai Díaz y Samuel Pérez. Y los vencedores, Bernardino Guerra y Miguel Ángel González. En cuanto a la Copa BMW Power. El tercer clasificado con un M30E46 Antonio Medina y Francisco Fleita. Los segundos, Juan Ramírez y Oscar Quintana. Y los vencedores, Akamo Martín y Juan Santana. Nos vamos a la Copa, que yo digo interminable, cariñosamente. La Copa 1600, Tait Motoresport, Hanko, Trofeo, Pastelería, La Madera. El tercer puesto fue para Juan Quintana y Víctor Betancourt. Los segundos, Ayose Moreno y Francisco Gutiérrez. Y Juan Betancourt y Juan Díaz, o Juanillo Betancourt, con el Toyota Twin Camp. Fueron los vencedores de esta Copa 1600. Nos vamos a otra Copa Clio, pero la Clio Cardones Pro Drive. El único clasificado entre todos ellos, Raico Rodríguez y Christopher Rijo. En cuanto a la Copa, Marbella-Canaria. Juan Santana y Juan Díaz fueron los segundos clasificados. Y los vencedores, Iván Sosa y Arcadio Suárez. Por último de las Copas, todavía nos queda el Pro Auto Panadería La Madera. El tercer puesto, como hemos dicho también antes, lo resumimos. Benedicto Domínguez y Nizamar Moreno. Los segundos clasificados, Geray Rópez y Sergio Deniz. Y los vencedores en la Pro Auto Panadería La Madera, Arón Batista y Guayacén Ortega. En cuanto a los mejores debutantes, nos vamos al mejor piloto debutante. El tercer puesto fue Raico Almeida. El segundo clasificado, Sergio Suárez. Y como comentábamos antes, Ulises Abella fue el mejor piloto debutante. En cuanto a los copilotos, el tercer puesto lo ocupa Juan Suárez. El segundo, Adrián Santana. Y Samuel Pérez fue el mejor copiloto debutante. Repasamos la regularidad. En este caso fue solo regularidad Sport, la que le clasificaba. Y el tercer puesto lo ocuparon a Josie Acosta y Julio César con el Toyota Celica GT Ford. Saúl Martel y Emma Viera fueron los segundos clasificados con el Morris Mini. Y el BMW 323 y E21 de José Juan Díaz y José Rosmendía fueron los más regulares. Lo que ocuparon la primera posición de la regularidad Sport. Y ahora sí, cerramos definitivamente este 42 Rally Villa de Terror. Celebré el pasado fin de semana en la isla de Gran Canaria con esas imágenes. El vencedor, no. El segundo clasificado, Julio Martínez y Pedro Viera que veíamos con ese Porsche. Fueron los segundos clasificados. Fueron los terceros, Alberto Monzón y Edai Ortiz con otro Porsche. Pero el Escoda Fabia de Armí de Martín y Judith Cabello sería el que ocuparía la primera posición desde primeras horas de la mañana y hasta llegar a entrega de trofeo. Enhorabuena a todos. Muy bien, pues con esa imagen especialmente del vencedor de Armí de Martín. Felicidades. Le dedicamos un minutito al flaco Raúl Santana. Felicidades de Clonómetro Cero, Raúl. Gracias por tu vuelta y por todo lo que nos has dado. Y nos vemos y escuchamos a los protagonistas en el Rally de Terror. Durante el pasado fin de semana, el automovilismo en Gran Canaria vivió algo muy especial. El piloto Raúl Santana retornaba a la competición después de 13 años. Fue un acontecimiento que no se dio así porque sí. Raúl Santana eligió participar en la 42 edición del Rally Villa de Terror con motivo de su 40 aniversario en el mundo del motor. Se cumplen 40 años desde que Raúl Santana disputase su primera carrera y en Cronómetro Cero le queremos felicitar con mayúsculas. Además queremos darle las gracias por todo lo que nos ha regalado como piloto en todas sus modalidades de este apasionante deporte. Pero sobre todo por su talante, por su personalidad y por cuidar mucho su imagen y a sus patrocinadores. Raúl Santana eres y será uno de los grandes del Motor de Canaria. Fotos heridas por el gran archivo de los compañeros de Motor 2000. La verdad que el Rally empezamos por la mañana, tanto Dani como yo tomamos la decisión de ir al ataque, manteniendo un ritmo, llevábamos unos tres meses, si no me equivoco, después del vía deje sin correr. Nos propusimos mantener una línea y ver el ritmo que teníamos. Pues la sorpresa fue que estábamos, la verdad, que bastante cómodos y empezamos a marcar tiempos de cabeza, como si no me equivoco, segundos y primeros tiempos de los tramos. A continuación venía el segundo bucle, ahí ya empezamos ya con más confianza, marcamos unos scrap que nos interesaba para ganar esos puntos extras que tenemos en la Copa. Y poco a poco fuimos cogiendo confianza y se nos iba abriendo el campo, el camino, por decirlo así. Y íbamos viendo un poquito más allá que había posibilidades de adoptar a la victoria. Dani y yo cuando llegaba la tercera sección, el tercer bucle, pues decidimos la monta de ruedas, de dejar las mismas, la verdad que se lo agradezco a él porque salió todo perfecto, hicimos un cambio de alante atrás. Y las palabras que él siempre usa era que me divirtiera, que corriera como yo sé y salió todo, salió todo a pedir de boca. La sorpresa fue que seguimos corriendo, seguimos marcando los mejores tronos y terminamos campeones de la Copa, la verdad que increíble. De agradecer, como no, al equipo. Y nada, agradecer a Noé la confianza en mí para este rally. Y nada, muy contento por la victoria que hemos tenido, los puntos que ha conseguido en el rally y que siga así en esta línea. Contentos porque hemos cumplido el objetivo que nos marcamos desde el principio, que era aprender, hacer kilómetros de menos a más. Y bueno, la verdad que no puedo pedir más para un estreno, un podio de paso que no era, no nos fijamos ningún tipo de objetivo en cuanto al resultado final. Pero bueno, bienvenido sea este podio y agradecer a todo mi equipo de Las Torres, a mi copiloto, a Dai, sobre todo a todos mis patrocinadores, obviamente, pero a Maderas Alpino en especial, por darnos esta oportunidad. Y bueno, esperamos seguir teniendo más oportunidad. El rally más paloma el siguiente y el año que viene poder seguir disfrutando de esta máquina. Bueno, por mi parte agradecer a Alberto, la confianza depositada en mí una vez más, a todos los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí, que tengamos este proyecto tan ilusionante. Y respecto al rally, pues contentos con lo logrado al final, que era el objetivo inicial, mucho aprendizaje, además nos ha llegado un buen resultado, así que seguramente no valdrá para el futuro seguir mejorando. Bueno, aquí hacemos un breve resumen de nuestro rally de terror. Según los clasificados esta vez, la verdad que súper contentos, nuestro primer podio juntos en el terror. Y la verdad que el día, por momentos, estuvo cerca de la victoria, porque Armide tuvo un pequeño problema, pero sabíamos que era un poco un espejismo, y nos dedicamos a hacer nuestra carrera, a seguir mejorando con el coche, pasada tras pasada, y probando cosas también de pilotaje. Y al final, pues eso, una zona de posición que todavía nos mantiene al liderato provincial, y ya quedan ya menos carreras, todo se va apretando. Y desde aquí agradecerle a todo mi equipo, a toda mi familia, a Pedro, que hoy ha sido un día duro con el calor, y sobre todo a Ciprino, que siempre está ahí presente. Un saludo. Nada, la verdad que nos ha salido un buen rally de terror. Por la mañana tenemos un problema mecánico después del primer tramo, lo pudimos solucionar en el enlace, pero al final penalizamos seis minutos, y eran 60 segundos, que al final nos hemos arrastrado durante todo el rally, hemos corrido mucho para poder recuperar ese tiempo. Y nada, aquí agradecer a todos mis patrocinadores, sin ellos no hubiera sido posible estar en esta prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prueba valedera para el Campeonato Provincial e Interinsular de Montaña de Tenerife. ¡No te la puedes perder! ¡Disfruta de la 48 edición de la subida Tamaimo Trofeo Ángel Bello! Patrocina Ayuntamiento de Santiago del Teide, Cabildo de Tenerife, Concesionario Ángel Bello, Pegumar Tenerife y La Casona del Patio. Recambios Valladares Distribuidor oficial de Lubricantes Wolf, número uno en Europa, te está ofreciendo Cronómetro Cero. ¡Nos metemos de lleno de luz en la competición! Nos vamos a marchar al sur de Tenerife, el Rally Spring a Togo en su 18 edición con el apoyo de Archiautofor. Cristina tiene todos los datos y un montón de whatsapp, intentaremos darle lectura, pero nos metemos de lleno en la competición, Cristina. Vemos ya imágenes de las propias verificaciones y Cristina con todos esos datos. Como siempre hacemos un resumen, mientras vamos viendo esas imanes, hacemos un pequeño resumen de los que no pudieron estar allí o se perdieron alguna que otra cosa. Este 18º Rally Spring a Togo Trofeo Archiautofor se celebró el pasado fin de semana en la isla de Tenerife, en el sur. A las 3 de la tarde del viernes tenía lugar lo que están viendo, comenzaban esas verificaciones técnicas en la calle Los Panaderos, en el pueblo de San Isidro. Luego a las 9 de la noche, en esa misma zona donde estaba ubicada la rampa, pues tenía lugar la ceremonia de salida de los 86 participantes. Habían 90 inscritos, finalmente tomaron la partida 86, 76 en velocidad, 10 en regularidad. Hubieron 19 abandonos, aunque cada uno de ellos clasificó, se reganchó y logró clasificar 19 bajas todas en el apartado de velocidad. Terminaron por tanto 67, pero clasificaron un total de 64, 54 en velocidad y los 10 de regularidad. Y aquí es donde decía yo que todos los que estaban en regularidad, todos salieron y ninguno se retiró, así que enhorabuena. Luego ya el sábado se ponía en marcha el primero de los 5 tramos cronometrados, porque al final se hicieron 5 en vez de 6. En el último ahí hacía, padecía que había una procesión o algo coincidía con alguna fiesta. Sí, en Atogo, en el barrio de Atogo. En Atogo y no se pudo hacer. Y bueno, pues no pasaba nada. A las 8 y 23 se ponía en marcha el primero sentido norte. Se hicieron 3 en sentido norte y 2 en sentido sur. El último a las 5 en punto de la tarde y la entrega de trofeos comenzaba a las 7. En la Plaza de la Cultura o en el mismo sitio de la rampa, ahí mismo, fue esa entrega de trofeos puntual a las 7. Bueno, pues enseguida vemos ya imágenes de lo que es la competición. Un bonito trabajo por parte de la escudería Atogo, buen comportamiento por parte del público, muchísimo calor. Desde aquí nuestro agradecimiento al Hotel Médano, que ahí tuvimos la suerte de quedarnos el viernes en la noche, la mayoría de pilotos y la organización y los medios de comunicación. Por cierto, disculpa que te corte ahora que vi ese coche en el que la copilota era Sara Amelo, que me enamoré de sus tenis. Fuccia Rosado, me encantó, ha jugado con el coche. Un besito, disculpa que te cortaba. Bueno, pues como digo, todo fenomenal. La caravana de auténtico lujo por parte de Arche Autofor, que colabora. Y buen trabajo por parte del comité organizador. Salió con la verdad que una prueba muy bonita. En la competición estuvimos viendo el reglamento, se pudo actuar los deportivos como actuaron. Por el problema de Javi Afonso, ese golpito, pues tuvieron que parar alguna serie de coches. Actuaron los deportivos, tenían la opción de hacerla. La que hicieron está dentro del reglamento, aunque Fran Suárez y su copiloto no lo entendían. Pero bueno, se podía hacer de una manera o de la otra. Y viendo los tiempos también tiene su lógica. Es normal que Fran estuviera un poco molesto junto a Néstor. Pero ves los tiempos del tramo 1, del tramo 2, ellos la verdad que mejoraron bastante. Y tiene un poco su lógica que le hayan dado finalmente ese tiempo que hicieron en el tramo 3. Sí, efectivamente hizo cambiar un poco la clasificación. Faltando un tramo aglometrado, se quedaban a tres décimas. Estuvo emocionante, luego lo veremos. La llegada al propio control stop, preguntando ¿pero quién ganó? ¿pero quién ganó? Y bueno, pues Félix, la verdad que Fran había bajado muchísimo el tiempo. Sí, son muy buenas carreras. Pero luego ya también volvió a bajar mucho el tiempo Ángel Bello. Y bueno, había emoción hasta el último momento. Me recordó aquellos momentos bonitos que vivimos con la radio. Pero luego lo vamos a ver enseguida. Estuvieron muy pegados. Bueno, tres décimas no es nada. Eso no es nada de los tiempos muy, muy iguales. No hemos dicho la puntuabilidad de este 18º Rally Spring a togo trofeo Archiauto Ford. Pues puntual, como digo, para el Campeonato de Canarias de Rally Spring, para el Provincial de Santa Cruz de Tenerife y también para el Interinsular de la propia isla de Tenerife. Un campeonato de Rally Spring que están teniendo participantes, que están siguiendo no muchos pilotos, pero sí un par de ellos. Y bueno, ojalá que poco a poco se vaya potenciando. Se iba haciendo la noche, esa ceremonia de salida. Recuerden, para los que nos estén viendo, que este viernes hacemos dos directos a las 11 y media de la mañana. Desde el Parque Marítimo se presenta el radio Orbecame Isla de Tenerife. Y ahí estaremos, este viernes. Viernes 6, ¿no? Sí. Por cierto, una cosa que me gustó de la... Viernes 6. Sí. Y el viernes 6 por la noche, también en directo, haremos así como eso, la ceremonia de salida de la rampa de Tamaimo. El viernes tenemos dos directos en la televisión. Efectivamente, lo que iba a comentar yo es que una cosa que me gustó de la ceremonia de entrega de trofeos en el Rally Spring de Atogos, que según iban llegando los participantes, pasaban todos por la rampa y luego subían solo al podio, nada más que los trofeos. Y fue una cosa que me gustó, aunque también se hizo tarde porque son muchos participantes, pero todo salió en horas y fue una cosa más amena de disfrutar. Por si alguien tenía, está amaneciendo y ya estábamos en Atogo nosotros, amaneciendo, ahí lo vemos como amanecía. Y estábamos ya en la zona de Atogo, la zona de la Charca, José también estaba ya por la zona del puente y vimos amanecer en Atogo. Charca o estanque para los que viven en Gran Canaria. El 0-1, Giovanni Fariña, que subió incluso a su padre en una de las veces, poniendo el coche a punto de cara al Rally Isla de Tenerife. Gracias, Giovanni, también por lo que nos regalaste ese fin de semana. Qué buena, buena gente. Un papá que estaba muy emocionado, lo veíamos en el último control stop y no podía ocultar su emoción y la verdad que fue muy bonito de vivir. El coche cero ya es habitual, es espectacular el Ford y bueno pues se lo pasa divino. También llevó a su hijo que es piloto de car con él y bueno pues lo pudimos disfrutar. Qué bonitas las imágenes ahí, parecen unas entrelazadas unas con otras, la verdad que es guapísimo. Estamos viendo ya a uno de los que se disputaban la victoria con Ángel Bello, Fran Suárez y Néstor Gómez con el Ford Fiesta R5 MK2, que fueron los segundos clasificados finalmente, tras una muy bonita lucha y muy buena con Ángel Bello, como digo, por ese primer puesto. Hubo que esperar hasta el último kilómetro para saber, y está Felibrito que no cabía en él con Cristina Fariña, no cabían en ellos, bueno, por ese quinto puesto que hicieron al final, ¿no? Sí, quinto clasificado, tanto Félix como Cristina en ese Ford Fiesta R5 y además tenían un animador muy bueno ahí. Estaba el bueno de Mateo animando también a su mamá y a su padrino, cómo no. G.C. Ramos que venía de Gran Canaria con Santi, el fotógrafo de Tenerife de Copiloto, poniendo a punto el Rally 5, un piloto habitual dentro de la Copa Nissan Micra y que este año, bueno, pues está poniendo a punto este coche. Ojalá que el próximo año al bono de G.C. lo podamos ver dentro de la Copa Clio Canaria. Vigésimos clasificados fueron. El puesto número 20 para ellos, para G.C. Ramos y Santiago González. Otro, no, otro no, el Mitsubishi Lancero 9, que no lo veía bien. Víctor Antonio Afonso y Luis Alejandro Hernández fueron vigésimo terceros. Tenían el número 4 en la puerta y fueron vigésimo terceros. Y este te lo dejo para ti. Tremendo, lo del gomero, Jonay Rodríguez, Jonay en montaña, en Rally, en Rally Spring, Jonay fenomenal. El once de la General, cómo cuida el coche, quiero decir, cómo lleva el coche al límite arriba. Fenomenal para él y para todo el equipazo con Kevin Rodríguez de Copiloto. Décimo primero de la clasificación general. Y poquitas imágenes de Javi Afonso, padre y Javi Fronso, hijo, porque tuvieron un pequeño golpito. Pero estamos viendo a Ángel Bello, que se lo puso un poquito difícil a Fran entre los dos. Lucharon hasta el final. Con el Hyundai i20 fueron los vencedores. Ángel Bello y Miguel Reverón fueron, como digo, los vencedores de este decimoctavo Rally Spring a todo trofeo Archiauto Ford. Walter Delgado con su hija, con Laura Delgado, contentísima y súper orgullosa y emocionada. Dentro de ese Suzuki Swift Rally 2 Kids fueron los terceros clasificados. Reaparecía Alexi Martín, el piloto de Ico de los Vinos, con Alexander González con el Rally 4, poniéndolo a punto de cara al Rally Orbecame Isla de Tenerife dentro de la Copa Espora en Yucanarias. Sí, ese bonito P.U. 208 Rally 4. Finalmente fueron séptimos clasificados. Número 10, con Aifragiel e Ida Iraguiar, con el Mitsubishi Lancer Evo 8. Fueron décimo noveno. Que bueno, venían desde Fuerteventura. Tuve la oportunidad de saludar, de hablar un poquito con ellos y decía, uff, pasar por Atogo. Hemos pasado, cuando pasas la primera vez por Atogo, no te lo crees, esos cambios arrasantes ciegos y demás. La verdad que sí. Jonathan Morales y Raico Hernández con el Renault Clio R3 Evo Max fueron cuartos clasificados. Sí, efectivamente, Carreón, lo que hicieron, ¿no? Súper contentos, las últimas ya nos arriesgaron y le están sacando rendimiento. Al final le da las gracias a la gente que ha puesto a punto el coche que ya funciona bien. Moisés y Noelia que venían de retirarse en la Isla de La Palma, qué alegría verles aquí. Pues sí, me dio una alegría, sobre todo me dio una alegría verla al final. En el último control stop, verlos llegar me dio mucha más alegría, se lo pasaron muy bien, lo disfrutaron mucho. Con un Mitsubishi Lancer Evo 10, pero finalmente no clasificaron porque no entraron el coche al parque cerrado final, al igual que otros tres participantes más me parece. Sí, qué pena, Félix David, uno de los hombres más rápidos en el tema de los Citroën. Y bueno, porque tuvo un problemilla y al final se quedaba afuera, hablamos del coche número 14 con Jonathan Felipe de Copiloto. El Citroën Saxo VTS y otro Citroën Saxo de Ayrán Cruz y Daniel Fumero, número 15 en las puertas, tampoco terminaría este Rally Spring y sería otro de los retirados. Saludo para ellos también, que no pudieron terminar, qué bonita esa imagen, esa zona de la charca es única. El día que cambien eso para que sea la entrada al circuito, ¿qué me dijiste? A Yose, Dios mío, yo soy fan de él, a Yose, soy el fan número uno de tu club, a Yose Cabrera y Alejandro González, novenos de la clasificación general con ese Opel Corsa que no le pueden sacar más. No le pueden sacar más, el Opel Corsa, es increíble lo de ese coche, en tierra, en asfalto. Si alguien que nos esté escuchando, que tenga las ganas de ver su coche correr, que le preste un coche de los buenos, de verdad, tenemos ganas de ver a Yose. No pido más, con un cochito, un poquito más, no hace falta un Rally 2 todavía, un poquito más que ese. A Yose que iba con Alejandro González fueron también los primeros clasificados en el grupo pre-90 y los novenos finalmente en la clasificación final. Sara, dime dónde compraste los tenis esos, los botines esos. Me enamoré, es que se lo tuve que decir, yo, mira, perdona, pero es que te lo tengo que decir que están guapísimos. Me mando un WhatsApp a mi número particular. Además, iba muy conjuntada de rosa y azul con el coche. Si me dejas, puedo hablar, gracias. El número 17 de Ayose Rodríguez y Sara Melo, con el Honda Civic, fueron décimoséptimos clasificados, no se moverían de ahí. El 18, José Antonio González y Jonay Fariña, con otro Honda Civic Type R, fueron décimo tercero. El 19, José Miguel González y Borja Carmenati, con otro Honda Civic también, fueron décimo octavo. Y ahora vemos el piloto de Ico de los Vinos. El Renault Megane Coupé, que llevaba José Vicente Luis y Francisco Alfonso Fumero, y ocuparon la posición número 30 en la clasificación final. Con cariño el Pío Pío, el color del Pío Pío, el amarillo. Y un abrazo para Ricardo Fumero y Rubén Isidro Plasencia, que con su BMW M3G46 no llegaron al final y se retiraban también en este rally. Cuando iban haciendo un carrerón, las primeras pasadas, se metieron arriba, no sé si sexto o séptimo con ese coche. Una pena que no terminaran. Un abrazo, chicos. Manuel Tejera y Fernando Tejera, con el BMW 325i, fueron los sextos clasificados. Enhorabuena. Carrerón, eh. Qué buena carrera. Sí, sin duda. También Fernando Díaz e Iván Pérez, con su habitual BMW 325 de 30, ocuparon la décimo cuarta posición para ellos también. El rol fue mío. Ricardo no. Había de Manuel Tejera, el que se metió arriba. Sexto clasificado. Fenomenal. Vemos a Armando. Armando que estaba de cumpleaños ese día, junto a Sergio Díaz con el BMW M3G36, fueron octavos clasificados. También ocupando muy buenas posiciones y dando un buen y bonito espectáculo también. Qué pena lo de Iriome González, un piloto rapidísimo con Mónica González, decopiloto, otro de las bajas. Entrando ya en la Copa 1600, los reales con el deporte, con el Citroën en Saxo, Iván Iriome y Mónica, y como bien dice, fueron otros de los retirados. Cristian del Castillo y Juan José del Castillo, padre e hijo, o hijo y padre, porque iba conduciendo el hijo de piloto, con el Citroën C2 GT, fueron terceros clasificados dentro de la Copa 1600 y decimos quinto en la General. Muy bonito el coche, me encanta la dificultad también del vehículo. Lo tiene muy bonito. El número 27, Francisco Franquet y Cristo Jesús Frejel, con un sutrío en Saxo VTS, fueron quintos dentro de la 1600 y decimos primeros en la General. Como ven que estamos mezclando, cuando hablamos de rally sprint, para alguien que no sepa, recuerden que son pasadas en ambos sentidos. Aquí fueron tres para un lado y dos para otro. Digamos que es el mismo tramo cronometrado, que no son varios cronometrados, es el mismo tramo, pero para un sentido ida y vuelta, como quien dice. Adrián Chávez y Samuel González con el Puyo 106, llevaban el 28 en la puerta de este Puyo, fueron octavos en la Copa 1600 los Ralejos con el Deporte, que por cierto, no lo he dicho, estamos en el Grupo 1 de esa Copa, y ocuparon el puesto 44 de la clasificación. Carrerón ahora para Pedro Jesús Cabrera. Sí, Pedro Jesús Cabrera con Yajaira Suárez en el Puyo 106, el equipo del Retobato Racing Team, fueron los vencedores de este Grupo 1 dentro de la Copa 1600 los Ralejos con el Deporte, y ocuparon el puesto 10 de la clasificación general. Se enteraban por nosotros cuando lo íbamos a entrevistarse, pero gané yo de verdad, le gané. Ahí vemos el amigo Samuel y Eduardo Aguín. Samuel Díaz y Eduardo Aguín con el Citroën Saxo VTS, fueron cuartos clasificados en el Grupo 1 de la Copa 1600, y el número 16 para ellos en la clasificación general. Carrerón, el de tu chica aquí, Patricia. También, también, José David Benito y Patricia González, decimosegundo finalmente en la clasificación final, fue una gran carrera para ellos, segundos dentro del Grupo 1 de la Copa 1600, y los vencedores del Grupo Pre-2000. Espero que les gusten las imágenes que les estamos ofreciendo en la noche de hoy, Rally Spring, de a todos, el pasado fin de semana. Qué bonito es cuando se le ven las caras, la verdad, en esas imágenes. Felicidades a todos también. José Kevin Pacheco y Rubén Juanay Martín con el Citroën C2, fueron sextos clasificados en la 1600. Estamos viendo el Grupo 1 de la 1600, los realizamos con el deporte, y ocuparon la posición número 25 en la clasificación general de este Rally Spring a togo, trofeo Archiautofor. El 33, Jesús Galán y Reco Antonio Oliva con el Mazda RX8, fueron séptimos dentro del Grupo 1 de la Copa 1600, y el número que llevaban en la puerta se ocuparon en la clasificación final, el 33. Qué bonito que está el Mazda, está guapísimo. Llama la atención mucho. Nos salimos del Grupo 1 ya de la Copa 1600, los realizamos con el deporte, y nos metemos con el Toyota Corolla de Iván Pérez y Víctor Daniel Hernández, que ellos van en esa categoría clásica y no entran en la clasificación general, pero yo hice los cálculos, los miré, y hubieran quedado en el puesto 18, así que muy buena carrera también para ellos, el 34 de Iván Pérez y Víctor Daniel, que fueron los primeros clasificados en esa categoría clásica. El número 36, Geray Rodríguez y Josef Javier Beltrán, con el Citroën Saxo VTS, ocuparon el puesto número 35. Cada uno de los participantes tiene su momentito aquí, en la televisión del motor de Canarias, un piloto de Lanzaroteño con el Renault Megane, que le vemos que está fincado en Tenerife. No tuvieron suerte los tres que vienen a continuación, el 37, Cristian Alexander Páez y Encore Francisco González, con ese Renault Megane Coupé, el 38, Alexis Fariña y Melania Dorta, con un Citroën Saxo VTS, y el 39, Alejandro Carreño y Alejandro Carreño Sánchez, con el Opel Corsa GSI, que tampoco terminó. Un abrazo para todos ellos, chicos, que sabemos cómo se le ocurra en sí, a lo mejor de algunos no hay imágenes, porque ya se habían retirado cuando estábamos ahí, pero un abrazo para todos. Domingo Espósito y su señora. ¿Y su señora? ¿Qué si te oyes? ¿Señora? ¿Su chica? Bueno, ¿su mujer? ¿Señora? No, quiero decir, es una muy joven chica. Eso de señora se deja para los tiempos de antes. Domingo Espósito y Thalía Martín, ella muy sonriente también, feliz y contenta, dentro de ese bonito Opel Corsa, fueron vigésimos segundos clasificados. El 41 de José Javier Rodríguez y Omar Godiño, con el Opel Corsa, fueron trigésimos cuartos. Por aquí Víctor Manuel Trujillo y Ángela Daniela Chirino, con el Opel Corsa GCI, y a Jose David Cabrera y Cristian Cabrera, con el P.U. 206, fueron otras de las bajas que se sumaban a este rally. Estábamos viendo el 42, el 43 que había tenido baja, no sé si tenemos imágenes de él. Vamos al principio, la lucha que tuvimos, por cierto, el primer tramo grometerado lo ganó Walter Delgado. Sí, Walter Delgado con Laura Delgado, con su hija, y fueron los vencedores de ese primer tramo, empezaban fuerte el rally. Bonita la chaca para un lado y para otro, por los dos lados es guapísimo estar en esa zona. Y Félix Brito, que no cabía en él, preparando el rally, les dice que fueron a entrenar a todos, con el propio niño, ¿cómo se llama el niño? Mateo. Con Mateo en el coñito. Si no, nos fuimos a pasar, por si habían cambiado alguna curva o algo, nos fuimos a entrenar. Nosotros pasamos dos veces para allá, dos veces para acá y no marchamos. ¿Por qué crees que quedaron quintos clasificados tan arriba ahí? Un supuesto para... O sea, genial, que Mateo puso ahí un punto importante. El punto lo puso la entrega trofeo. Es verdad, buenísimo. Que no paraba. Bueno, que cerramos, que estábamos diciendo lo de la Copa Clio Canarias, ¿no? Ojalá que el próximo año lo veamos ahí, otro de los grandes puntales. Pilotos que venían de Gran Canaria, pilotos que venían de Fuerteventura. Este rally sprint era para el campeonato de Canarias de rally sprint. Están teniendo éxito los rally sprint en todo el archipiélago. Ojalá que los sigan más pilotos y que podamos ver, bueno, pues esos 10, 12 pilotos siguiendo los campeonatos regionales. Lo que están viendo ustedes fue el pasado sábado, en el sur de la isla de Tenerife. Buen trabajo por parte de la escudería que preside José Velázquez. Dieron un buen trabajo desde el día de la propia presentación, la información, el trabajo. El compañero Diego Delgado nos tenía informados en cada momento de lo que estaba ocurriendo, antes y durante de la propia prueba. Por cierto, lo felicité luego en ese grupo de prensa, lo leyeron todos, pero nadie contestó. Pero no pasa nada, yo me siento igual. Y qué pena Javi Afonso con su hijo, que no pudo terminar un pequeño golpito. No fue mucho, espero que no sea mucho. Un coche de los que nos gusta ver por aquí. Y un abrazo para Samuel Martín, que iba a salir con Javi de copiloto. Finalmente por problemas no pudo salir. No he hablado con Samuel, le mandamos un beso muy grande desde aquí. Un beso muy grande y mucha fuerza, Samuel Martín. Claro que sí. Bueno, pues esto fue el pasado sábado con muchísimo calor, Cristina. Pero mal que de vez en cuando venía una brisita, cuando aterrizaba un avión, es cuando dices que llegamos a brisa. Sí, sí. Gracias a los aviones del aeropuerto de Tenerife Sur, ahí llegaba esa brisita que nos refrescaba. Yo admiro a los que estaban al solajero, como quien dice, sin paraguas, sin protección de nada, porque es que era imposible estar. Qué bonito está el coche de Walter Delgado, y qué bien lo están haciendo. La hija no cabe en ella, la sonrisa, la contenta, la alegría. Tan simpática más que el padre. Tiene que ser bonito para la familia, no poder terminar y poder... Bueno, pues hacerlo juntos, ¿no? Y bueno, pues el culo fino que está poniendo el coche a punto de cara al rally de Tenerife. Y bueno, pues el próximo año que me gustaría, porque empezó mal, empezó mal el primer set down del rally AD, ya tuvo un golpe fuertísimo, pero seguro que será uno de los gallos de pelea el próximo año en la propia Copa. Seguro que sí, porque está haciendo muy buenas carreras. Continuamos donde lo habíamos dejado antes de este pequeño descanso. El número 43 de Ayose David Cabrera y Cristian Cabrera con el SPV 206, que finalmente sería otra de las bajas que tuvo este 18º Rally Spring a todo. Como digo, 19 abandonos, uno de ellos clasificó, luego le daremos lectura. Pero un abrazo para todos. Otro de los chicos que corre gratis de la escudería Poli Delgado, la escudería AVE, es quien tiene a Dayi Mora, como ese coche que es de ellos, que tocó en el sorteo. Y bueno, pues al final estamos aprendiendo ahí con Agustín de la Torre de copiloto y se fue al puesto 36 de la general. Con ese bonito Seat León, la verdad que es felicidad. Y el premio que le dio el padre al hijo, o el hijo al padre. Sí, Víctor Manuel Pérez, Víctor Pérez y Sara Pérez con el Opel Adam fueron 39º clasificados. También enhorabuena para... ¿Qué te lo iba a decir a ti, Víctor? Hasta el primero de la vida, con tanta carrera encima. Bueno, oye, también tenía sus derechos. Claro, claro que sí. Enhorabuena, de verdad. El 46, Juan Manuel Hernández y Estefanía González con el Citroën en Saxo terminaron en el 43. No sé si tenemos imágenes del Talbo Zambos, no sé si la tendremos. Del Talbo Zambos, que pasó una de las veces que pasó por nosotros, pero pasado, pasado. Raimond Martínez, o sea, el hijo de Julio Martínez. Ahí lo vemos. Y luego al final tuvo una pequeña salida y no terminó. Pero qué pena, que tenemos ganas de que termine una prueba, porque va como un tiro. Aprovechando... Le puede el ansia. El ansia le puede a Raimond Martínez con Soraya Pache, con el copiloto. Mira cómo viva, mira cómo viva. Qué pena, ¿no? Que no haya terminado, porque seguro que se mete arriba. Me ocurre un rally en la parte histórica que iba ganando cuando terminaba en el norte con ese coche, ¿no? A ver si para la próxima tiene más suerte. Enrique de la Cruz y Cristian de la Cruz con el Renault Clio Sport tenían el número 48 en la puerta y fueron los vigesimos... No, vigesimos, no. Trigesimos segundos clasificados. Cada uno de los participantes un huequito aquí en la televisión del motor. Ya estuvimos en el rally de terror y ahora estamos en el rally sprint de a todo. Con muchísimos inscritos también. El número 50, Giovanni Armas y Daniela Dios, con el Citroën Saxo VTS, fueron cuadragésimo octavo. Recuerden, el viernes tenemos dos directos. Uno a las once y media del mediodía y uno a las nueve de la noche desde el sur. Rally Isla de Tenerife y la subida a Tamaymo, la ceremonia de salida. El número 51, Oliver José Hernández y Valeria Rancel, con el Citroën Saxo. No entraron el coche al parque cerrado final, por tanto, no clasificaron. Nos metemos en el grupo 2 de la Copa 1600, los ralejos con el deporte. Los campeones son ya, a falta de un rally. Ya le dijimos que tenemos que invitarlos a ese desayuno de campeones cuando llegue el mes de enero. Yerin Raúl Hernández y Ana Belén Lorenzo, con el PIB 206 XSI. Fueron segundos clasificados en el grupo 2 y vigésimo séptimo en la clasificación final en este rally sprint de a todo. El 54, Fabián Concepción y Ayrán Cámara, con el Citroën AXGTI. Fueron los vencedores del grupo 2 de la Copa 1600, los ralejos con el deporte. Y vigésimo cuartos clasificados en el final. Ayrán Cámara, que tiene la barqueta de Pepe, de la isla de La Palma, de Car7, y que a ver si la pone en marcha. Se ha quedado con ella. La veremos pronto. Antonio, que por cierto, antes por aquí alguien a Gonei Pérez y con ganas de la presentación de la nueva montura de Ayrán Cámara. Lo escribió en el Facebook. Pues pronto será, esperemos. El número 56, Eduardo Díaz y Adolfo Hernández, con el Hyundai Gets. Tampoco clasificaron porque no llevaron su coche al parque cerrado final. El 57, Sergio González y Enrique Méndez, con el Nissan Micra. Fueron quinto en el grupo 2 de la Copa 1.600 y cuadragécimos séptimos en el final. Ocuparon el puesto 47 de esta clasificación. ¿Y otro Opel Corsa? Otro que no terminaría. Alexis Izquierdo y Abraham Goya, el Opel Corsa GCI. Fueron otra de las bajas, de las 19 bajas que tuvo este Rally Spring de Atoa, al igual que el 60, que es Seven Sweet, Luis Brito y Laura Pestano, con el Hyundai Gets, que tampoco clasificaría. El que vemos, número 60, y estamos en la Copa con los reales, con el deporte, no nos olvidemos, patrocinador de la Copa 1.600. El número 61, los Rubenes, Rubén Romero Pérez y Rubén Romero López, con el POU 205 Rally, fueron cuartos clasificados en el grupo 2 de la 1.600, terceros en pre-90, y en la clasificación general del Rally Spring, fueron cuadragécimo primero. Qué guapo, se ve el plano hacia allá y hacia acá, en el mismo sitio, la charca queda guapísima. Queda plasmado lo que significa un Rally Spring, entonces. Sí, exacto. 63 ahora. Bueno, vamos a leer al 62, que se me escapaba Raico Ramos y Roberto García, con el Citroën Saxo VTS, ocuparon el puesto 50 en la clasificación final, sexto en el grupo 2 de la 1.600. Ahora sí, el 63, Ángel Daniel Rodríguez y Josué Méndez, con el Citroën Saxo VTS, se fueron hasta el puesto 28. Dirá la gente, con todos los sitios que hay para grabar, ¿por qué no graban en otros sitios? Pero es que ese sitio espectacular, desde la charca espectacular, siempre que hay algo ahí, hay que ir a grabarlo. Aitor José García y José Alberto Díaz, con el Opel Corsa, ocuparon el puesto 52. Era el 64, lo que decía. Ajá. El 65, Opel Corsa de Adrián Andrade y Lucas García, fueron los 51. La posición número 51 para ellos en la clasificación final. Con algún problemilla tuvo ahí, esa de una de las pasadas, nos íbamos parando ahí. A continuación vendrá el 66, Manuel David Báez y Alejandro Alonso, con el Renault Clio, que ellos fueron 37 en la clasificación final. Ahí la vemos. Y fueron segundos en el grupo pre-2000. Estamos viendo los últimos participantes, nos quedan todavía algunos. Está disfrutando de ustedes, esto es Cronómetro Cero en directo martes. El viernes, dos directos en televisión, recuerden. El Opel Corsa de, que lo veremos a continuación, lo voy leyendo, de Giovanni Jesús Bautista y Jeremy Gregor Aguilar. El Opel Corsa, que tenía el número 67 en la puerta, ahí lo están viendo. Fueron 38 en la clasificación final y fueron los segundos del grupo pre-90. Y ahora aquí la excepción que decía Juan Jesús Flores y Alexis Gómez con el Opel Corsa GCI, se retiraban, se reenganchaban y clasificaron en el puesto número 53. Felicidades equipo. Una oportunidad que tienen ahora los equipos que se retiran y pueden sumar puntos, incluso declaran las copas y viene genial. Estamos viendo al 70, pero José Carlos Melián y Acuidad en David González con el Citroën en Saxo llevaban el número 69 en la puerta, fueron 26 clasificados y el 70, Javier León y Domingo Manuel Díaz con el P.U. 206 Rally fueron terceros en el grupo pre-2000 y cuadragécimos estos en la general. Un abrazo para Kevin Kipar y Rubén Hernández con el P.U. 206 Rally que no llegaron a la meta final. El hijo de Ronnie Kipar que tuve la oportunidad de saludarlo en el parque de trabajo, piloto del norte de Tenerife. Su padre fue campeón de Canarias de Rally de Tierra. La posición número 42 de este Rally Spring en la clasificación final fue para Hilario Oramas y Elías Martínez con el Hyundai Gets. Y ahora estamos viendo el Nissan Micra de Oscar David Martín y Ainhoa Luis Pérez. Sí, teníamos. En el puesto número 40. Felicidades. El siguiente de los dos equipos es el 74. Tampoco entró el coche al parque de cerrado final por lo tanto no clasifica Juan Ramón Chávez y Francisco Javier González con el Nissan Micra. Y ahora tenemos que ver al 75. Me imagino que sí Juan Francisco Rodríguez y Carolina González con el Nissan Micra salieron con el 75 y terminaron con el número en el puesto, perdón, 49 después de cinco tramos cronometrador coche que vemos 75. Muy buena carrera para todos ellos a pesar del calor de las altas temperaturas porque se hacía calor fuera del coche imagínense dentro estaban los pobres que parecieron que se estaban con una ducha encima todo el rato. El 76 que vendrá a continuación Miguel Hayek y Alfredo Rapanelli con el Hyundai Gets ocuparon el puesto número 45. Ahí la vemos buenísimo también la pintada otro de los que tuvieron la suerte de terminar. Buena carrera para el próximo para el 77 Juan Gabriel Quintana y Gregorio Luis Méndez con el Citroën en la X ahí la vemos y del 77 se fue al 31 felicidades. Una gran carrera sin duda. Y ahora tengo que mandarles un abrazo a los últimos participantes de la velocidad porque los cuatro últimos no terminaron ni el 78 79 80 ni 81 Javier Luis Delgado y Ayrán Raúl de León con el Suzuki Swiss Sport Junior Valentín y Raúl Santana con el Seat León a Teneri Cabrera y Lidia Rosa Oliveira con el Niza Micra tampoco terminarían igual que le pasaría a Oscar González y Manuel Rodríguez con el Seat 127 un abrazo para todos ellos pero grande porque sabemos el trabajo que hay detrás lo decimos siempre nos repetimos pero es que nos da pena cuando luchan mucho cuando se lo trabajan esfuerzo días sin dormir sin comer por tener el coche a punto y finalmente pues no salen las cosas como a uno les gustaría así que chicos ánimo para la siguiente carrera y nos vamos a meter ahora sí mientras vemos ya ese bonito Seat 127 de Oscar y Manuel nos vamos a meter en la regularidad donde hubieron pues 10 participantes todos tomaron la partida y ninguno abandonó y ahora sí estamos viendo al 21 que no veíamos antes Ricardo Fumero y Francisco Alfonso Fumero espectacular se enamoró Pepe de él no sé si preguirle el precio Ricardo Fumero y Rubén Isidro Plasencia perdón que se retiraron nos metemos como decía en la regularidad habían dos en regularidad a la media baja y el resto en regularidad es porque es lo que estamos viendo con el 201 Sandra Armeño y Cristian Débora con el BMW 325 E30 que fueron los octavos clasificados estamos viendo como digo la regularidad Sport los vencedores que me encanta este coche me tiene enamorada porque está precioso además de mi color favorito discúlpenme que lo diga pero es que lo tiene bonito Tim Domínguez con Dailo Rodríguez el BMW E21 fueron los vencedores en regularidad Sport recuerden ha salido la lista de inscritos de Tamaimo 130 participantes de auténtico lujo la lista de inscritos el 203 José Luis Tejera y ahí Danilza González con el Toyota Corolla fueron los segundos clasificados estamos en la regularidad en el rally sprint a todo había momentos que se veía poca gente pero un momento que también había pero es que hubo mucho calor gente se iba volvía iba a la playa si no tenías protección o algún sitio de sombra era imposible era mucho calor y esperemos que Tamaimo este fin de semana por lo menos iremos más preparados el 204 de Juan Pedro Escobar y Gustavo Escobar con el PU 309 GTI fueron séptimos clasificados dice Juan Pedro que están poniendo a punto el coche cada vez más el Hotel Majé en el Puerto de la Cruz director del Hotel Majé en el Puerto de la Cruz hombre de toda la vida relacionada con el mundo del motor continuamos con el 205 Sosimo José Ramos y Adán Martínez con el Seat 1430 ocuparon finalmente la quinta posición los viejitos le ganaron bueno viejitos oye los padres le ganaron al copiloto Ove y a Sosimo si ellos son viejitos a ti te decimos adiós Cristina hasta luego el 206 José Francisco Pérez y Ricardo Pérez Casanova con el Mercedes 190 fueron los terceros clasificados de este apartado de regularidad sport seguimos con los protagonistas y con la entrega de trofeos y más cosas que tenemos preparadas en la noche de hoy no se duerma nadie Oscar García y Gustavo Martín con el Opel Corsa tenían el 207 en la puerta y fueron sextos clasificados es fácil sacar a todos los participantes en el rally de terror y todos los participantes en el rally sprint de a todos con el pasado 100 semanas ahora si los papás de Adán Martínez que iba antes con Sosimo los papás iban con Jerónimo Martínez y María Arbelo con el Toyota Starlet tenía el número 208 en la puerta y finalmente si lo que bien decía el hijo no pudo con ellos ellos fueron cuartos clasificados y finalmente Sosimo y su hijo Adán el hijo de Jerónimo y María pues serían los quintos clasificados mientras que Jero y María pues fueron como digo cuartos y un abrazo un saludo para Lidia que nos estaba viendo antes y nos mandó también ese Whatsapp nos seguimos bueno seguimos en la regularidad pero nos metemos con la media baja donde habían dos participantes el 209 de Juan José Hernández y Miriam Hernández con el Toyota Starlet fueron los vencedores padre e hija también muy contentos en esta carrera en este rally sprint de a togo y con el 210 Carlos Enrique Rodríguez y David Martín con el Seat Marbella fueron los segundos clasificados bueno pues todos los participantes clasificaciones del rally sprint de a togo en su 18 edición con el patrocinio importante de Archeautofor y como no el Ayuntamiento de Granadilla entre ellos también el Hotel Médano en el sur de Tenerife clasificaciones Cristina si me deja la voz porque ya estamos hablando mucho vamos a repetir como quedaría pues el grupo pre 90 por ejemplo el tercer puesto para Rubén Romero padre e hijo Rubén Romero y Rubén Romero con el PU 205 Rally los segundos clasificados Giovanni Bautista y Jeremia Aguilar con el Opel Corsa y a Jose Cabrera y Alejandro González con su Opel Corsa los vencedores del grupo pre 90 en cuanto al grupo pre 2000 Javier León y Domingo Díaz ocuparon la tercera posición con su PU 206 Rally Manuel Vaz y Alejandro Alonso los segundos clasificados con el Renault Clio y el grupo pre 2000 lo encabezarían José David Benito y Patricia González con el PU 206 nos metemos en la Copa 1600 los reales con el deporte el grupo 1 el tercer puesto fue para Cristian del Castillo y Juan José del Castillo con el Citroën C2 GT los segundos José David Benito y Patricia González y los vencedores el Retobato Racing Team Pedro Jesús Cabrera y Yajaira Suárez con el PU 206 en cuanto al grupo 2 de la Copa 1600 los reales con el deporte Antonio Marichal y Johnny Pérez con el Toyota Corolla fueron los terceros clasificados Yerin Raúl Hernández y Ana Belén Lorenzo los segundos con el PU 106 y los vencedores dentro del grupo 2 de la 1600 los reales con el deporte Fabián Concepción y Aidan Cámara con el Citroën AX GTI en cuanto a la categoría clásica esa que tiene esa clasificación aparte y no entra en la final Iván Pérez y Víctor Hernández con el Toyota Corolla fueron como digo los únicos vencedores de esta categoría que si miramos los tiempos hubieran quedado en el puesto 18 de la clasificación general por lo tanto una muy buena carrera también para ellos en cuanto a la regularidad la media baja que ya la hemos dicho la repasamos los segundos clasificados Carlos Enrique Rodríguez y David Martín los vencedores Juan José Hernández y Miriam Hernández en la regularidad es por lo que sería la media alta José Francisco Pérez y Ricardo Pérez fueron los terceros clasificados José Luis Tejera y Aida Nilsa González los segundos y Tim Domínguez y David Rodríguez con su bonito BMW 21 fueron los vencedores de la regularidad es por y cerramos finalmente esta clasificación final del 18º Rally Spring a Togo Trofeo Archiauto Ford celebrado el pasado fin de semana en el sur de la isla de Tenerife el tercer puesto para Walter Delgado y Laura Delgado los segundos clasificados finalmente Fran Suárez y Néstor Gómez y los vencedores con esa bonita lucha con Fran Ángel Bello y Miguel Rebelón con el Hyundai i20 R5 seguimos adelante esto es Cronómetro Cero disfrútenlo con nosotros después de haber disfrutado de las mejores imágenes que nos dejó el 18º Rally Spring a Togo Trofeo Archiauto Ford es hora de hablar con los protagonistas pero antes le hemos preparado algo diferente y especial dado los tiempos tan reñidos entre pilotos que se estaban disputando la victoria nuestros compañeros José Trujillo Cristina Hernández y Cipriano García estuvieron presentes en el último control stop a Togo Sur para vivir ese instante único de emoción que recordó a lo que se vivía en directo con la radio en color y el equipo de kilómetro y cronómetro cero la radio del motor en Canarias que marcó una época en nuestro automovilismo así se vivieron esos últimos minutos del 18º Rally Spring a Togo en el control stop con Fran Suárez y Ángel Bello disputándose la victoria con tan solo tres décimas de diferencia Bueno, a punto de que comience este último tramo que lo metrabo queremos venir aquí al control stop porque se juegan tres décimas entre Fran Suárez y Ángel Bello buenísimo ha estado hoy el Rally Spring a Togo pero el coche 0-1 ha sido Giovanni Farinha Giovanni un día especial para ti y ahora sobre todo con tu padre sí, la verdad que sí nos han dado la oportunidad de salir aquí y subir a un par de invitados y bueno he pedido que uno de ellos sea mi padre y hemos disfrutado un montón los dos juntos yo creo que le han dado ganas de volver a montarse en un coche de carrera así que bueno vamos a ver si le entran ánimo ha estado todo puesto a punto para el Rally ya en 15 días ¿no? sí, dentro de dos semanas ya tenemos en Isla Tenerife hemos corrido el Rally Spring para poner el coche a punto y bueno esto ha sido un tipote también pero me he divertido más y no he estado pensando en lo que viene ahora felicidades vamos a ver lo que dice tu padre si está nervioso porque acaban de llegar aquí al control stop quédense ahí tres décimas le separa de Ángel Bello con Fran Suárez quién ganará lo sabremos en un minutito pero a ver qué dice el amigo Luis pues la verdad que cuando uno tiene un hijo y se dedica a esto nunca llega a pensar en correr con él y la verdad que hoy ha sido un día muy bonito para mí y creo que para mi familia y la verdad que nunca pensé que que corriendo en un coche de este nivel una persona de mi familia que cuando según te montas el coche ve la seguridad con que conduce es de agradecer la verdad que en próximos años a ver si si las cosas nos ayudan y alguno un patrocinador sale por ahí y podemos avanzar un poco en este sector se lo hacen los ojos en la charca me dijeron que va para nada daría 20 pasadas con mi hijo ahora mismo para ir para acá te lo juro y no me cansaría incluso me ha sabido poco pero bueno la verdad que bastante bien tremendo el tiempo que ha hecho Fran Suárez estamos en el control de esto efectivamente ha bajado muchísimo su tiempo vamos a ver que lo dice Fran ha bajado mucho el tiempo Fran bueno ahí lo hemos terminado y hubo dos derrapadas que no sé porque el coche se me va mucho de atrás y luego lo demás y ahí perdimos bastante no sé por qué igual algo detrás o la rueda o algo está flojo porque no me he botado contra el muro dos veces y escapé bien pero bueno estamos contentos ya me relajé y bueno estamos contentos ahora que corren los demás bueno bueno Fran ha hecho un tiempo de 3.46 vamos a ver que nos dice Fran te vas a quedar por aquí has hecho 3.46 ha bajado tu tiempo has corrido lo que tienes que correr ahora hay que esperar ha hecho 3.46 tú sí fenomeno hay que esperar ahora que llegue Ángel Bello sí ahora falta lo de Ángel porque claro nosotros perdimos antes dos y medio porque le dieron el tiempo hubiésemos llevado una diferencia de dos y medio pero bueno contentos hasta el final hoy ha regalado ha regalado un rally precioso y bueno a veces está para uno a veces está para otro y esta vez no está para nosotros pero bueno estamos ahí estamos pendientes que llegue Ángel Bello venga venga gracias qué bonito lo han hecho miramos José si te parece ya llega Ángel llega de momento Feli Brito mantenemos ya Feli Brito ha hecho una buena carrera en el día de hoy enseguida lo escuchamos estamos en el control de todo confirmamos Cristina el tiempo confirmamos el tiempo de Fran Suárez 3.46.8 3.46.8 tiene que bajar de ahí ese tiempo cuando llegue Ángel Bello escuchamos a Feli Brito bueno ha terminado el rally muchas gracias pues vamos a ver hemos dado una una vamos una una meta que cogimos desde entrada y entonces terminar el rally y por lo negro y lo mejor posible y nada muy contento gracias al equipo a toda la afición a todos y a Micropilota que es un día bueno las palabras de Feli Brito pero la noticia está aquí pendiente ya termina Feli Brito una carrera fenomenal el coche impecable estamos pendientes de que llegue Ángel Bello Fran Suárez ha bajado el tiempo de la manga anterior tenían 3 décimas Cristina y la noticia está ahí quién ha ganado el rally sprint de a toco hacía tiempo que no vivíamos algo como hoy pues sí la verdad que hacía tiempo que no vivíamos algo así tan bueno y recuerdo en Lanzarote una vez algo que te lo juegas en la última pasada pero estamos pero tres décimas menos que un suspiro bueno pues estamos pendientes que llegue Ángel Bello para saber quién ganó este rally aquí en el control bueno pues vemos ahí Ángel Bello que pasará tiene que hacer 3.46.5 tiene que hacer 3.46.5 o menos de ahí para que gane Ángel Bello vamos a ver lo que ocurre nos acercamos a lo que dice 45.0 ha ganado Ángel Bello atención creo que ha ganado Ángel Bello por cinco décimas vamos a saberlo vamos a saberlo de inmediato confirmado Cristina cuando lo tengamos Ángel pudo haber ganado vamos a ver Ángel felicidades creo que ha ganado Ángel muchas gracias gracias has hecho 45.0 ¿cómo? has hecho 45.0 sí, bien, bien ganamos no sé creo que has ganado tú por cinco décimos vale, de lujo bonito rally hoy bonito muy luchado la verdad todo bien la verdad de lujo la pena fue la pasada anterior que nos quedamos sin nota y vinimos todo el tramo un poco de paseo y tenemos que hemos tenido ahora que tirarnos un poco pero bueno la verdad que muy bien gracias bonito dejar tu nombre aquí Ángel en este rally sprint que ha sido hoy tremendo como se ha corrido sí, sí la verdad que sí muchas gracias felicidades gracias bueno, pues lo hemos vivido Cristina confirmamos ¿cómo queda después de los cinco tramos porque efectivamente hizo 3.45.0 entonces ya nos vamos al acumulado y Ángel Bello pues acumula ya un total de 18.39.6 y Fran Suárez 18.41.7 ¿se quedan a cuánto? ¿se quedan? pues lo veo por aquí porque lo veo rápido claro del total se quedan a dos minutos no, dos minutos no dos minutos dos segundos y una décima felicidades para Ángel Bello y felicidades para Fran Suárez Carrerón el que ha hecho en el día de hoy seguimos disfrutando este rally vamos a hablar con Walter Walter felicidades qué bonito con tu hija otro podio otro podio la verdad que venimos ahora súper emocionados súper contentos porque fue una pasada ahora y a todos a todos muchas felicidades tu hija llorando qué bonito compartir esto ¿no? es una pasada es una pasada muy bien felicidades Walter por lo que nos ha regalado una vez más gracias Cipriano gracias vamos a hablar con tu copiloto vamos por ahí un segundito nada más vamos a escucharla en este momento de emoción que hoy llorando claro que sí llorando ella no para menos qué bonito llorando con tu padre qué bonito esto es increíble de verdad es que no tengo palabras de la emoción que tengo ahora felicidades muchas gracias una vez concluidos los cinco tramos cronometrados del rally sprint los participantes acudieron a la llegada final en San Isidro donde hablamos con todos los protagonistas los ganadores de la prueba y las instituciones políticas y deportivas comenzamos con el concejal de deportes del municipio de Granadilla de Abona Caín Franco quien estaba muy contento con el éxito de la prueba ha sido un éxito lo estaba comentando ahora con José Velázquez el presidente de la judería Togo otro año más ya son muchos años como comentamos en la presentación es un rally que está consolidado dentro de las pruebas automovilísticas dentro del panorama regional y me sorprendió y una cosa que me agrada que muchos pilotos jóvenes de ellos bueno pues de ahí también la cantera y la gente que está pues iniciándose en este mundo del motor y de los rallies y la verdad que muy satisfecho José Velázquez es el presidente de la escudería Togo organizadora de la prueba también se mostró muy contento con el gran trabajo realizado por parte de todo su equipo bueno yo creo que sí lo más importante de todo esto es acabar como ustedes dicen un poco hemos tenido que quitar la última pasada por el problema de que era muy tarde se nos hacía muy tarde y tenemos también que vivir con los vecinos a Togo y tenían ellos su fiesta la procesión hoy y creo que no era el momento para estar terminada a las ocho y media que ellos tenían la misa a las ocho entonces la iglesia que tenemos en a Togo es un salón y está pegadito a la carretera entonces pues hay que hay que quitar cosas mayores pero en líneas generales es muy bien porque todo ha salido en hora y creo que la gente está contenta ha disfrutado el rally y eso es lo más importante una vez más el presidente de la Federación Canaria de Automovilismo Pepo Batista estuvo al pendiente de todo se encontraba muy feliz de que esta edición del Rally Spring a Togo trofeo Archia Auto Ford puntuase para el campeonato de Canarias de Rally Spring que bueno a Togo la catedral de nuestro automovilismo y que además tengo la suerte de haberlo corrido y haberlo disfrutado y otra vez creo que que hemos tenido una vez más una prueba en la que se ha decidido en el último instante en el último suspiro ha sido muy bonita la competición que hemos tenido creo que las aficionadas han disfrutado un día de carreras y nosotros también y bueno la verdad que sí que muy contentos con que el nivel de competitividad en las diferentes disciplinas y como en Rally Spring pues tengamos sea la que está haciendo ahora sí es el momento de conocer a los ganadores del decimo octavo Rally Spring a Togo trofeo Archia Auto Ford en cada una de las categorías principales no sin antes hacerles llegar las felicitaciones de parte de todo el equipo de Cronómetro Cero la verdad que sí que contentos porque la verdad que salió un rally como nosotros queríamos con el equipo no es un rally que hemos preparado porque la verdad es que hemos estado preparando la isla Tenerife y aquí venimos una vez y venimos con Mateo y ella y dimos seis pasadas para allá y seis para acá es lo único que hemos hecho porque lo hemos dedicado a la isla Tenerife ¿sabes? y entonces pues pero lo salió pintado contento tú sabes lo que es no tener un sustito de nada por el sitio muy contento la verdad que es una una gran sorpresa y nada la verdad que muy contentos porque ha salido todo muy bien como dice Félix no hemos tenido ningún problema el coach muy bien y nada preparando ya el isla de Tenerife que es un poco para lo que veníamos hoy aquí para hacer un poco de té y la verdad que todo muy bien así que muy contentos y darle las gracias como siempre a todo el equipo a ustedes y también a la afición sí la verdad que estamos plenamente satisfechos sobre todo porque hombre aparte del resultado que evidentemente es importante para nuestros patrocinadores y para también nuestra satisfacción personal etcétera pero por otro lado pues por habernos evitado o haber encontrado el problema que veníamos arraslando de hace un par de carreras todo ello pues evidentemente va gracias a mi mecánico Jonás y a Isaac Hernández que bueno al final han sido los ingenieros en buscar en trabajar en solventar este problema bueno pues hoy como era de esperar o sea salimos desde la primera de la mañana dándolo todo sabíamos que el puesto este no era ni imaginar lo que lo podíamos conseguir y nada luchando hasta el final con la mala suerte de la retirada de Javito pero aquí nadie nos ha regalado nada hemos corrido desde el primer metro la única pasada que hemos echado un poco de cabeza ha sido esta porque no nos hacía falta ya y la verdad que ha salido todo a pedir de boca la verdad que ha sido un día muy especial es un día bonito estar luchando con los R5 de adelante y era impensable pero empezamos la primera pasada hicimos el mejor tiempo y empezamos a seguir luchando y bueno al final el tercero que era yo creo que era lo lógico de estar ahí luchando con ellos pero no pensé de estar tan cerca de ellos sí la verdad que hoy hemos estado hablando del tema de ese de un escra que he hecho en asfalto en mi primer escra que he hecho con el asfalto y con mi hija que es mejor sí madre fue la emoción la emoción que es que yo creo que bueno no sé si él pero yo por lo menos no me lo imaginaba realmente desde que el año pasado corrí con él el único tramo realmente que pudimos hacer fue a todos y dijimos uff ahí me encanta todo y llegué súper feliz pero vamos es que hoy si me encantaba todo yo creo que me encanta dos veces más y cada vez que me monto con mi padre es orgullo orgullo y orgullo si es verdad que que hemos arriesgado un poquillo de vez en cuando pero simplemente saber que él es el que va conduciendo yo voy completamente segura pues el tema de Javi nos penalizó un poquito porque los tiempos nos cambiaron y ahí de ir primero nos cambiaron casi dos segundos y pico pero bueno que corre hasta lo último bajamos uno y medio tuvimos un medio problemía no sabes que detrás nos deslizó dos veces y y tuve que bajar un poco el ritmo pero bueno aún bajando el ritmo hicimos uno y medio mejor ¿no? él corrió y bueno los rallies son así a veces por uno en tema va a ser por otro y algún día me tocará a mí que la fortuna me sonría de otra forma ¿no? sí, sí hoy yo creo que se ha visto el coche correr en Narico veníamos con un problema del turbo que no estaba bien y el coche no corría y le encontramos el problema que había y bueno hoy se ha demostrado que el coche está arriba y bueno también hay mucho ¿no? Huarte va muy rápido Javi va muy rápido Ángel va muy rápido o sea que sabes que a todo es prácticamente una subida o sea que estamos muy contentos y agradecer a la afición la verdad que el rally ha sido espectacular en el sentido de que lo hemos preparado bien hemos corrido desde el primer metro teníamos claro que no podíamos regalar nada ya llevamos mucho regalando segundos y aquí veníamos a demostrar que podemos ser competitivos que hemos mejorado en ciertos problemas que hemos tenido durante la temporada y ahí está al final creo que una decisión de los deportivos poco acorde a lo que se estaba realizando durante toda la prueba pues muy bien empezamos esta mañana con un tiempo que estaba bien había calor lo justo el coche se portó bien pero a medida que iba pasando las siguientes pasadas calentaban mucho los neumáticos y derivaba mucho había mucha basurilla de los neumáticos del resto del coche y lo pasamos un poquito con mucho cuidado vayas íbamos con mucho porque la togo no permite errores pero espectacular la organización espectacular y el rally increíble se corre, se corre a todos se corre y sobre todo con las medias como estaban en este rally estaban alegritas lo pasamos bien yo personalmente necesitaba ya una prueba como esta sin sustos yo vengo arrastrando con ti el golpe de la palma que parece que no pero con el niño pequeño que uno estaba poniendo mayor pues tenía el mío metido en el cuerpo y la verdad que necesitábamos una como esta de salir que te salieran los tiempos de entrada no llevarte un susto que no se aflojar un tornillo que saliera todo rodado y la verdad que hoy ha sido espectacular no ha salido toda peligro de boca pues bien, bien es la primera vez que hacemos rally sprint estamos empezando en esto y nada se nos ha ido más o menos bien disfrutar del día y bien los tramos muy bien todo muy organizado la gente muy bien puesta que es importante y nada lo pasamos muy bien me perdí no, yo no me perdí ninguna vez ninguna vez bien, bien, muy bien va a ser la primera vez en rally muy bien y nada disfrutar que es para lo que vinimos la verdad que bien nos tomamos el rally también con la cabeza un poco puesta en el Isla Tenerife ya a la fecha que está a la vuelta de la esquina pensando un poco en el Isla Tenerife pero a la vez disfrutando y corriendo nos fueron saliendo los tramos y nada disfrutando la primera vez que hacíamos un rally sprint y la verdad que lo que nos llevamos es llegar aquí y nada a ver ahora cómo se nos da el Isla y luego si sale todo bien la huancha como colofón al año disfrutamos hoy bastante lo entrenamos bien y todo y gracias a la asistencia aquí estamos como siempre al final esta temporada copiloto y para año y viene también copiloto el piloto y copiloto se puede hacer a la vez también sí, la verdad que mira, no teníamos mucha expectativa de este rally porque es la primera vez que hacemos el rally sprint a tow tampoco es un tramo de nuestro favorito lo hemos corrido en el Granadilla y la verdad que el coche se ha portado bien por primera vez no hemos tenido ningún problema de frenos ni nada que es lo que llevamos pecando esta temporada y se nos ha resistido el primer puesto en las otras dos carreras que hemos hecho de la Copa 1600 tocando un tercero un segundo y hoy que ha salido todo bien pues primero y décimo al final hemos quedado primero y décimo en la general por lo que estamos súper contentos sí, la verdad que empezamos les comentaba a los compañeros que empezamos la mañana un poquito flojo al final llevo un montón de este año no había hecho carreras con el Hyundai y eso pasa factura de su viaje en el coche encima un tramo como a todo que no puedes cometer errores porque la lías y empezamos sin ritmo después cuando ya empezamos a un poco a coger ritmo en el penúltimo tramo la penúltima pasada nos quedamos sin comunicador y claro, no solo no escuchaba las notas del copy sino que me molestaban porque se oía en interferencia y eso y lo hacía así con la mano pero claro, no se daba cuenta que estabas mandándolo a callar porque lo que hacía era molestarme y bueno, nos cayeron cuatro porque claro bajábamos sin notas y en la última pues ya sabíamos que o nos tirábamos o no había nada que hacer nos tirábamos dentro de siempre con el margen de seguridad que me caracteriza a mí que tampoco aquí tengo nada que ganar y mucho que perder nos salió bien pudimos ganar felicitar a todos los compañeros porque todo el mundo ha corrido aquí muchísimo y nada y día espectacular de carrera y disfrutar al máximo de la victoria como ya dije nada agradecer la oportunidad que me ha dado Ángel de poderme subir a un rally 2 las sensaciones son increíbles tiene un pase por el club a descomunal y he disfrutado mucho y como ya ha dicho Ángel empezábamos bajito de ritmo pero poco a poco fuimos aumentando hasta habernos quedado a tres décimas de franc en el último tramo por suerte le pudimos ganar y nada felicitar a todos los compañeros y nada muchas muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video. 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 Les deseamos mucha suerte a todo el club y a los nuevos pilotos de slot que se unan a disfrutar de esta bonita y emocionante modalidad deportiva. Ahora también en el barrio de la Perdoma, en la Brotava. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Así que podría decir mucho más. Pero viendo el video, sobre todo los aficionados que respondan, que hagan caso y nos vemos el 7 de octubre en este magnífico trazado. Ángel Bello forma parte importante del patrocinio de la 48 edición de la subida Tamaimo. No solo pondrá los vehículos de la caravana de seguridad, sino que su piloto, el propio Ángel Bello, participará en esta mítica subida con su Audi R8 LMS Ultra Evo. En su turno de palabra, Ángel habló de la importancia que tiene la subida Tamaimo. Para nosotros es un lujo como empresa que nos vuelvan a elegir otra vez, que tanto el ayuntamiento como la propia escudería toquen nuestra puerta para estar aquí con nuestras marcas. En este caso estaremos con la marca Premium, que es Audi. Y creo que ya he perdido de la pista, pero son bastantes años colaborando con esta prueba, con el ayuntamiento y cada año lo hacemos con la misma ilusión que el primero. Pero tendremos, como he dicho, tendremos la caravana de seguridad con la marca Audi. Y después tendremos de cochecer un Rally 2 con el piloto mundialista Jan Cerny, que ya el año pasado estuvo por aquí. Y hizo a los aficionados ponerse en pie e hizo un par de vídeos virales, aunque se llevó algún tirón de orejas de la federación, pero valió la pena. En el tema deportivo estaremos de nuevo otra vez como piloto, con nuestro Audi R8, con nuestro equipo. Y nada, creo que será, como todos los años, un año más de espectáculo del motor, de disfrutar. Y yo creo que decir que Tamaymos la prueba reina un poco es repetitivo, ¿no? Pero la verdad que lo es, no solo por la prueba en sí, sino por el municipio, el entorno. Son muchos factores que no es solamente que una prueba sea rápida para los pilotos, sino también para los aficionados. Las facilidades que siempre pone este municipio al automovilismo son muchos factores que hacen que Tamaymos sea diferente. Yo que he corrido en decenas de pruebas, siempre digo que si tuviese que correr una, cualquier cuestión de presupuesto, de tiempo, elegiría Tamaymos, ¿no? Haría solamente Tamaymos en toda la temporada. La nueva consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Yolanda Moliné, también hizo acto de presencia en este acto y resaltó la historia que hay detrás de esta gran prueba de montaña que casi cuenta con 50 años de vida. También hizo referencia a la parte solidaria que tiene la subida a Tamaymos. En esta ocasión, la escudería Barlia Motoresport colaborará con la asociación Amate. Bueno, presentamos hoy la prueba que yo creo que desde el mundo del motor, una con una seña de identidad que ya cumple cerca de 50 años en un municipio, Santiago del Teide, que también tiene una relación con el mundo del motor. Y como decía antes el alcalde, una prueba donde da economía, donde encima, viendo esto, me genera también felicidad en cuanto a los binomios que existen con el deporte, con la solidaridad, teniendo a Amate como protagonista. Y nada, desearles nada más que el próximo 7 de octubre, los 130 pilotos que están inscritos, pues desearles toda la suerte del mundo junto a sus copilotos. Cerró este acto de presentación de la 48 edición de la subida a Tamaymos, trofeo Ángel Bello, el alcalde del municipio de Santiago del Teide, Emilio Navarro, que reconoció que esta subida es una de las mejores pruebas de montaña que tiene España, haciendo también referencia a la elevada cifra de pilotos que quieren estar en Tamaymos. El gran apoyo del municipio de Santiago del Teide es otro factor que hace grande la subida a Tamaymos, de ahí que el propio ayuntamiento sea el principal patrocinador. Sumándome las palabras de los intervinientes en esta mesa, lo que significa para el municipio la subida de Tamaymos. Decía el vicepresidente de la escudería que es de las mejores o la mejor subida de Canarias y yo creo que incluso del programa nacional es la mejor subida que existe, no solo para el piloto sino también para el aficionado y cómo se disfruta de esta fiesta del motor y que en los últimos años yo creo que también los aficionados nos han dado un ejemplo en el comportamiento que han tenido y el apoyo y la ayuda siempre a la organización. Así que tengo que también felicitar a esa afición que tenemos en Canarias, que sabe mucho de esto y que en los últimos años también colabora bastante a la hora de sacar adelante una prueba de esta magnitud. Decía al principio que Tamaymos no solo es un evento deportivo, también para nosotros es un dinamizador económico importantísimo, vemos como el municipio se llena, toda la costa, todos nuestros hoteles, esa dinamización también que vemos en el comercio, en la restauración, por lo tanto esa parte también cumpliendo con ese objetivo, por otro lado también turísticamente, pues todos los medios de comunicación aquí hoy presentes que durante estos días van a seguir hablando de Tamaymos, de Santiago del Teide, por lo tanto esa promoción también que se hace del destino de forma indirecta a través de una prueba deportiva para nosotros también es importante. Desde Cronómetro Cero les recordamos que la 48 edición de la subida a Tamaymos se celebrará este próximo fin de semana en el sur de Tenerife durante los días 6 y 7 de octubre. El viernes día 6 tendrán lugar las verificaciones a partir de las 3 de la tarde y la ceremonia de salida a partir de las 9 de la noche, siendo este último acto transmitido en directo y por segundo año consecutivo por el equipo de Cronómetro Cero en Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. El sábado 7 de octubre tendrán lugar las tres mangas, una de entrenamiento y las dos carreras oficiales. En todas ellas pedimos la gran colaboración de todos para que la 48 edición de la subida a Tamaymos sea un gran éxito. Recuerden que una buena prueba es una prueba segura. Nos vemos en Tamaymos. Mucha suerte. La escudería Barlia Motorsport y el Ayuntamiento de Santiago del Teide te invitan los días 6 y 7 de octubre a la 48 edición de la subida a Tamaymos Trofeo Ángel Bello. Prueba valedera para el Campeonato Provincial e Interinsular de Montaña de Tenerife. No te la puedes perder. Disfruta de la 48 edición de la subida a Tamaymos Trofeo Ángel Bello. Patrocina Ayuntamiento de Santiago del Teide, Cabildo de Tenerife, Concesionario Ángel Bello, Pegumar Tenerife y La Casona del Patio. La próxima semana veremos la fiesta del motor que hubo en la isla de La Palma, la capital del motor de La Palma. Lo veremos la próxima semana junto con la rampa de Moya en Gran Canaria. ¿Cuántos inscritos tiene? No los había contado, pero tienen los mismos en velocidad que en regularidad de momento, 25 en cada uno, además de los de fórmula de rally, los 130 que tiene Tamaymos y también en el club ADEA que también hay competición. Pero lo mío son los WhatsApp también que están llegando muchísimo, no me da tiempo de leerlos todos, pero ya que acabamos de ver lo del club ESLOT Perdoma, desde ahí nos hacen llegar el siguiente mensaje. Como aficionados del mundo del motor queremos agradecerles el gran trabajo, su gran trabajo y por aportar ese granito de arena. Muchas gracias atentamente al club ESLOT Perdoma. Saludos también a Cipriano y a Cristina para todos ustedes y enhorabuena por esa nueva inauguración. Y tengo muchísimos WhatsApp como Sabina Rodríguez Nieves, del tablero de Maspaloma, Antonio Castellano, desde Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Gutiérrez, de Santa Úrsula, organizador de la exposición de la Vera del Puerto de la Cruz. Mil gracias por su asistencia y el hueco en la tele del motor. Nos vemos en Tamaimo. Federico Bello, desde el municipio de La Rotaba, buena noche. Le mando también saludos, un gran programa como estamos acostumbrados. Me alegro que les esté gustando. Ismael Rodríguez Velázquez, buena noche. Nos está viendo, nos veía también, junto a sus hijos Néstor y Nayara, desde El Sobradillo. Sebastián García, de la aldea, en Gran Canaria. Buenas noches a los abuelos de Jorge Pérez, que nos agradece el apoyo que le estamos dando también a su nieto. Se lo han ganado, familia, de verdad, gracias. Gracias, Cándido Domingo de Playa San Juan, Juan Borges desde La Rotaba. Bueno, ha sido hasta un sinfín. Me podía pegar aquí hasta mañana leyendo WhatsApp, afortunadamente, y también lo que nos escriben a través del Facebook. Muchas gracias, o como dice aquí el compañero, mil gracias. Claro que sí. Estamos trabajando ya en los próximos Freestyle, en noviembre, en La Gomera y en... El 4 y el 18, si no recuerdo. En Gran Canaria, ya ha salido por ahí el faldón con la publicidad. Tenemos ya entradas que vamos a regalar la próxima semana. Ah, que llegaron tarde y no vieron el programa. José, ¿tienes preparado ahí un poquito de todo? Hasta la tele se te apagó ya, ya es hora de marcharse. Vamos, si te parece, José, con un poquito de lo que hemos visto esta noche en Renómetro Cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues recuerden, les dejo con esos dos directos que haremos el viernes día 6, esta semana, a las 11 y media de la mañana, la presentación del radio Orbecame Isla de Tenerife, y a las 8 y media de la noche, en directo televisión, la ceremonia de salida de la subida de Tamaimo. Colaboren entre todos en todas las pruebas que tenemos en Canarias, sobre todo en Tamaimo. Mucho cuidado, colaborar entre todos. Cristina, ¿se la ha hecho la próxima semana? Sí, nos vemos la próxima semana con muchas más pruebas, con muchos más inscritos, con muchos más WhatsApp, con todos ustedes. La verdad que gracias, porque también gracias a ustedes hacemos este programa. Sean felices, buenas noches, un millón de gracias. Hasta pronto. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!